¿Qué tal amigos? Buenas noches para todos. Sean bienvenidos a un programa especial que ha sido anunciado suficientemente a todo el país y a las áreas más allá de nuestras fronteras a las que vamos a llegar. Una propuesta dinámica, interesante, donde voy a estar acompañado por tres colegas en una conversación con el presidente de la República y candidato a la reelección, Hugo Rafael Chávez Frías. Estaré acompañado por el periodista Jorge Arreaza, internacionalista de Venezolana de Televisión, Blanche Petrich, periodista de Telesur, Carlos Croes de Televen, y por supuesto, ¿quién les habla? Eduardo Rodríguez Yoliti, de Venevisión. Estaremos llegando a toda Venezuela a través de la señal de Venezolana de Televisión, Telesur, Televen, Vive TV, ANTV, la red de televisoras y emisoras de radio comunitarias del país, y Venevisión. Y a nivel internacional llegaremos por vía de Telesur y Venevisión Continental. Estamos en una fecha trascendente, presidente y candidato, tres días para el 3 de diciembre, una fecha que el país sigue con muchísima expectativa, y hoy nos proponemos abordar no solamente la gestión en casi ocho años, las proyecciones a futuro, sino sus reflexiones, el carácter humano y personal de Hugo Chávez Frías. Por ejemplo, interesante analizar en este momento, cuando un hombre que tiene casi ocho años de gestión aspira a ser reelecto, y se aprecian en el país manifestaciones de gente que pide respuestas, que está clamando por una respuesta como puede ser en este caso la vivienda, algún tipo de manifestación social que usted diga, ese mensaje está dirigido a mí. Usted ha dicho reiteradamente, he cometido errores, he aprendido de ellos en casi ocho años, necesito más tiempo. ¿Qué le garantiza a los venezolanos que nos están viendo, que ciertamente, después del 3 de diciembre con una victoria suya, habrá oportunidades para lograr lo que aún no se ha logrado? Bien, primero déjame, antes de responderte, darles la bienvenida, ya que soy el entrevistado y anfitrión. Bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí en casa, aquí en el despacho. Les agradezco que hayan venido, porque no me daba tiempo, tenía muchas solicitudes y hemos estado haciendo giras, recorridos, y bueno, y al mismo tiempo gobernando. Entonces no nos dio tiempo de ir, bueno, fuimos al programa contigo hace ya varios meses, o dos o tres meses en la edición. Sí, de finales de septiembre, principios de octubre. TELESUR, no pude ir al estudio, TELEVEN, enviaron la invitación. Bueno, el canal 8, estuve en la hojilla, nada más. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a conversar, vamos a conversar. Bienvenido a ti, Eduardo, a ti, Jorge, Blanche y Carlos. Carlos tenía tiempito que no venían por aquí. Entonces, fíjate, 8 años, en 8 años, yo decía esta mañana en una rueda de prensa, Venezuela, los que no quieran reconocerlo, allá ellos. Pero Venezuela, la Venezuela de hoy, comparándola con la Venezuela de 1998, y esos años previos, la diferencia es abismal. Es un país que remontó la cuesta, venimos del abismo. Venimos del abismo en lo económico, en lo político, en lo social, en el clima que vive el país. Ahora, problemas hay infinidad. Y precisamente por eso, es por lo que hace 8 años, cuando comenzábamos y elaboramos aquella propuesta para la constituyente, yo era partidario de un periodo de 7 años, y eso está escrito. Así lo propuse a la Asamblea Constituyente. Con la reelección, pensando en quitarnos de encima esa especie de círculo vicioso que convirtió a Venezuela en el pacto de punto fijo. Quítate tú que me pongo yo, los planes se perdieron, el país perdió el rumbo. Entonces, sobre todo, dado el grado profundo de deterioro en todos los órdenes que la vida nacional sufrió, desde mi punto de vista, y creo que la mayoría de los venezolanos pensamos igual, hacía falta, y hace falta, pero sobre todo, el arranque de un gobierno que tuviera y que tenga el tiempo suficiente para, con las mayorías nacionales, sacar a Venezuela del abismo. La vivienda. Sí, bueno, mira, mira, asómate aquí, en el balcón del pueblo, busco un binóculo. Yo que paso en helicóptero de cuando en cuando por Caracas, siempre voy a ir mirándonos hacia abajo. Y una angustia, me veo, son millones, hermano. Ahora, ¿qué producto de qué? Producto de 40 años, de 100 años de soledades, de abandono. Aquí no hubo gobierno que diseñara un plan serio de construcción de viviendas y de hábitat. Y ahí está el pueblo pobre, abandonado, en ranchos, bueno, que él mismo hizo. Este año vamos a terminar en 120 mil y tantas viviendas. El año que viene vamos a 200 mil. Ahora, yo te aseguro que en 2021 habrá pobreza cero en Venezuela. Y la vivienda es un componente fundamental, una vivienda digna para salir de la pobreza. Presidente, el pueblo cuando se impacienta haciendo las solicitudes, ¿entiende eso que usted está diciendo? Que en estos casi 8 años se está avanzando y que el producto de esta situación es solo del tiempo previo a su gobierno. Es parte de la madurez política que el pueblo viene asumiendo. Aquí no hay soluciones mágicas, yo nunca le he mentido al pueblo venezolano. Siempre he dicho, esta es una solución, o las soluciones son de largo plazo. Y por eso digo que estamos apenas terminando la primera era del proyecto nacional Simón Bolívar y empezando ahora en el 2007 rumbo al 2021. Soluciones de largo plazo porque son problemas de gran complejidad. Y yo estoy seguro y sobre todo ahora mismo, en estos días le comentaba hoy que veníamos de Ciudad Bolívar y ayer al grupo de compañeros que andaba conmigo, Tucupita por ejemplo, saliendo del aeropuerto. Ranchos, ranchos y ranchos. De lata, de cartón, como tú lo quieras. Pero ahí está el pueblo en la calle. El pueblo aplaudiendo a la revolución. Y diciendo, contigo hasta la muerte. A pesar de que están en un rancho, la gran mayoría lo ha asumido. Ahora, hay grupos pequeños, desesperados, y yo los entiendo, a los que nosotros le damos atención especial, atención esmerada, que quizá, bueno, la situación de miseria y de pobreza, y a veces de falta de madurez política y de entender que las soluciones son a largo plazo, pues andan buscando soluciones para mañana. Tratamos de darlas siempre. Ojalá todas para mañana. Presidente, justamente hablando de la solución de los problemas, a lo largo de estos ocho años, si algo realmente se ha profundizado y ha mejorado, es el poder de la gente en la toma de posiciones, de decisiones, a través de la participación. El empoderamiento del pueblo, al cual usted se ha referido tanto. La única manera de superar la pobreza es dándole poder al pueblo. En este sentido, Presidente, mucha gente se nos acerca en la calle, porque nos ve en televisión y nos pregunta, sí, yo tengo más conocimiento gracias a las misiones, tengo más posibilidades gracias a la democracia participativa, pero necesito más para superar la pobreza. Hay personas que nos dicen, queremos poder elegir desde las bases a nuestros gobernadores, a candidatos a gobernador, candidatos a concejal, candidatos a alcalde. Queremos nosotros mismos ser los líderes del mañana. En este sentido, Presidente, en esta nueva etapa del proyecto Simón Bolívar, que comenzaría tras su reelección, ¿cuáles son concretamente las medidas para que el pueblo obtenga cada día más mayor poder? Sí, mira, Jorge, creo que en estos años hemos logrado eso, colocarnos en un piso superior en cuanto al nivel de participación y protagonismo. Y aquí ha nacido con una ebullición, pero muy grande, bueno, ya no solo la idea, sino la praxis del poder popular. Correcto. Tú ves esos barrios de los que yo comentaba de Tucupita ayer, de ranchos de lata, pero ahí estaban. Consejo Comunal te da la bienvenida. Es decir, están organizados. Ahí está el médico cubano y uno que otro venezolano. Es decir, los pobres ahora no son los mismos pobres abandonados de hace ocho años, de hace diez años. Ahora tienen la aldea universitaria, ahora tienen vuelvan caras para capacitarse para el trabajo y luego organizan las cooperativas y reciben los créditos o reciben los activos. Es decir, es el empoderamiento del pueblo, el poder popular real, concreto, que se está practicando. Lo que tú tocas tiene que ver con la profundización de los mecanismos de participación y de selección de los representantes. Digamos, el poder constituido, porque quiero recordar la fórmula, ese binomio poder constituyente, poder constituido. El poder constituyente es el pueblo y nunca debe perder su poder originario. Y el poder constituido nosotros, los representantes. Sí, cuando yo planteo, Jorge, esta fórmula del partido único, que me han atacado como si yo quisiera eliminar los partidos de oposición. No, la oposición que haga mil partidos, si quiere. Yo estoy hablando del partido de la revolución, la unificación de todas esas corrientes políticas, sociales, en un partido, una maquinaria, pero que sea democrática. Que elija desde abajo, que si vamos a elegir la Junta Comunal, los candidatos sean elegidos por las bases. Que si vamos a elegir gobernador, con tiempo se proceda a un proceso de selección de los mejores. Los líderes naturales del pueblo. Eso le dará mayor consistencia al poder constituido y mayor grado de conexión con el poder constituyente. Y en este sentido también, usted en la rueda de prensa hacía referencia a la nueva arquitectura del Estado. El Estado para el socialismo. Un Estado distinto al que tenemos. Un Estado que es muy pesado, ineficiente, burocratista. ¿Cómo diseñar esa nueva estructura con las comunidades? Para que las comunidades prácticamente alcancen el autogobierno en algún momento, presidente. Sí, lo que tú me estás tocando ahora forma parte de mis mayores preocupaciones en los últimos días. Porque nosotros tenemos esta pelea ganada. No hay duda, el mundo todo lo sabe ya. De expresidentes de la África, de América Latina, Estados Unidos, sabe que vamos a ganar. Lo vamos a demostrar el domingo. Yo ya estoy pensando, hoy terminó la campaña, hoy concluye, y con este programa concluye prácticamente la campaña, ¿no? Pero en la calle concluimos hoy en Ciudad Bolívar. Y dije, por fin, terminó esta caravana por todos lados. Visité todos los estados, no dejé uno sin visitar. Ahora, ya estoy pensando en las medidas. Hoy le decía al ministro Adán, bueno, mira, vamos a convocar ya el 4, una comisión. Estamos haciendo ya un listado, un primer listado. Una comisión presidencial para la reforma constitucional. Porque yo sí estoy convencido que a 8 años de la aprobación, a 7 años de la constitución bolivariana, hay que hacer algunos ajustes. Ahora, no quiero adelantar criterios. Tengo algunas ideas escritas, tengo que aprovechar diciembre para estudiar más, para escribir más, y luego hacer alguna propuesta a esa comisión, que será bastante amplia, más o menos como aquella comisión proconstituyente. Una nueva arquitectura del Estado. Un Estado que se acople mucho más a la situación, a la revolución, al proceso de cambio, porque tenemos una situación que va dinamizada como un tropel de caballos al galope, y un Estado todavía burocratizado, duro, difícil de que camine muchas veces. Esa es una realidad, es una de las grandes contradicciones que tenemos que solucionar. Ahora, ¿cuál ha sido para usted el mayor obstáculo para cumplir la meta que en principio se trazaron en materia de vivienda y que le llevaron, por ejemplo, a cambios sucesivos de los despachos encargados de hacer la vivienda? Y el otro problema, cuando usted decía, quítate tú, va a ponerme yo, ahora es, yo no me quito para que no vengas tú. Cuando habla de 2021, ¿no? Si yo no me quito, no vengas tú. Eso lo decide el pueblo, al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas lo decidirá el pueblo, Carlos. Ahora fíjate, problemas en el tema de la vivienda. En primer lugar, aquí no había proyectos de ningún tipo. Aquí no había recursos. Cuando yo llegué aquí a este despacho, nadie me hizo entrega, por cierto, de gobierno. Ni relación, ni me explicó nada. Y yo, mira, pasó una semana, no más, como un mes, y yo vengo a descubrir que detrás de esa puerta había un baño. Las llaves no aparecían, estaban trancadas. Una caja fuerte que tenía por allá, caldera, tuve que mandar a romperla, porque no, no, la fórmula, ¿cómo se llama? Aparte de que esto aquí es muy grande, ¿no? Además, no es tan grande tampoco, no creas. Pero bueno, cuarto por aquí, cuarto un laberinto a veces. Pero en fin, a nosotros nadie nos entregó cuentas, ¿no? Cuando yo entregue el gobierno, Dios mediante, Cristo por delante, vivo y sano y salvo, entregaré cuentas. Ahora, aquí no había recursos, Carlos. El petróleo estaba a 7 dólares. ¿Tú sabes quién? Yo nunca olvidaré a Marixa Isaguirre. Marixa me pidió quedarse unos meses más. Porque ella sí, entonces vino a rendirme cuentas y a explicarme. Esa señora yo tengo un gran respeto, ¿sabes? A Marixa Isaguirre. Ahora creo que anda trabajando con Sidor y todas estas empresas privadas. Ella me explicaba todos los días, venía aquí a darme clases. Marixa, vente para acá y tal. Bueno, aquí no había dinero. No había dinero para pagar sueldo del presupuesto de ese año. 7 dólares el barril. No había proyectos de ningún tipo. Había un caos en cuanto a los terrenos, los terrenos municipales, los terrenos de los estados. Yo le preguntaba al ministerio de... En ese tiempo no había ministerio de vivienda. Era el ministerio de transporte, comunicaciones, etc. Eso tenía el INAVI, el CONAVI, funda barrio, vivienda rural. Un caos lleno de corruptelas, de incapacidades, aquellos organismos. Todavía tenemos mucha tela que cortar, pero vaya que ha mejorado, sobre todo a raíz de la creación del ministerio de la vivienda. Había un fondo, un fondo habitacional que lo manejaban a su antojo y se lo repartían a pedazos, 4 o 5 personas. En fin, no había planes, no había terreno. Aquí lo que hizo la Cuarta República fueron aquellas cajitas de fósforo, unas viviendas de 40 metros cuadrados sin servicios. A veces las entregaban sin puertas. Cuando comenzamos a levantar vuelos, recuerdo con el general Hurtado, tú te acuerdas que lo nombré ministro del área. Y un hombre bien ejecutivo, entregó el ministerio de defensa y le dije, lo nombré allí. Empezamos a trabajar con las cámaras privadas, nos reunimos y ese año, estoy hablando del 2001, empezó a levantar vuelo el tema de la vivienda. Llegamos a construir como 40 mil viviendas casi ese año. No había materiales de construcción, no había cemento, uno pedía cemento y se acababa. No había cabillas, todo el acero se lo llevaban de aquí al exterior. En fin, problemas infinitos. Cuando comenzamos a levantar vuelos, vino el golpe de Estado. El golpe de Estado, el petróleo, bueno, dejamos de producir petróleo. Luego vino la pérdida de casi 20 mil millones de dólares. En una ocasión mandé a Ali Rodríguez en un avioncito a pedir prestado en el mundo árabe. Nos prestaron 100 millones de dólares para pagar sueldos y estas cosas. No había recursos y eso no frenó, frenó pero de manera brutal. No solo el tema de la vivienda, sino mucho. Las carreteras, el metro, los trenes, las industrias, los créditos. Afortunadamente, gracias a Dios y a nuestro pueblo, bueno, el 2003, 2004, 2005 y 2006, sobre todo finales de 2003. Y estos últimos tres años ha sido un repunte. Carlos, este año se acabó de nuevo el cemento. Fidel le está mandando los cementos. La piedra, los materiales de construcción. Incluso han llegado a empresas chinas y están construyendo viviendas, empresas iraníes. Hasta los cubanos nos están ayudando con una empresa de construcción allá en Margarita, por cierto. En fin, le hemos tomado ya el camino. Ahora sí tenemos la fórmula y la participación de las comunidades. Los consejos comunales, los comités de vivienda, los comités de... En este momento, el pueblo organizado está construyendo más de 30 mil viviendas en todo el país. Y ya han construido más de 20 mil. Ahora, ¿tienen terrenos suficientes para eso? Estamos rescatándolo. Ayer, por cierto, en Puerto Ayacucho le decía al gobernador, y ese terreno privado, bueno, llame al señor, tiene 20 años ese terreno abandonado en el corazón de la ciudad. No tiene proyecto ni nada. Expropielo. Expropielo y páguelo lo que cuesta. Yo le doy la plata y vamos a construir viviendas ahí. El problema de grave vivienda está en Caracas, ¿no? En todo el país. Bueno, en todo el país. Pero Caracas fundamentalmente por la presión de la gente. ¿Ustedes qué están haciendo para resolver el problema de la gente de Caracas? En el punto de vista de vivienda, ¿no? Porque aquí subieron aquellas ideas, se recuerda la expropiación de los canchas gordas, de las vallas de arriba, para construir viviendas. ¿Eso es factible? Está en la mente de ustedes, los planificadores de viviendas. Mira, dentro de poco yo estoy elaborando lo que se me ocurrió llamar ayer la agenda de arranque. Arranque de la nueva era. Y una de las misiones, nuevas misiones, que estamos trabajando con más dedicación. Yo mismo al frente con los ministros Carrizales, Cabello, etc. Y un equipo interdisciplinario es la misión Villanueva. En honor al arquitecto, a nuestro arquitecto Villanueva. Te voy a decir algo. Aquí mismo tú levantas vuelo en un helicóptero o te vas por tierra por ahí. Entre Caracas y el mar, más allá de Tacagua Vieja, a mano izquierda de la autopista, hemos detectado un terreno. Son como 10.000 hectáreas. Estamos ahora mismo, en este momento, hay campamentos. Le dije al ministro, mande a instalar campamentos permanentes. Gente ahí 24 horas. Bueno, arquitectos, geólogos, sismólogos, etc. Estudiando a fondo el terreno, porque allí, si los estudios resultan bien y van bien, ahí cabe otra ciudad. Una ciudad intermedia entre Caracas y el mar, Carlos. Por lo menos unas 4.000 hectáreas sobrevolado el terreno. A lo mejor cuando vayas bajando a... Después de la mal llamada trocha, la vía contingencia, que va bien, ahorita venía yo y vi las bases del nuevo viaducto. A la izquierda, ya tú puedes ver un terreno largo que luego se pega con el mar. Pero no solo eso. Estamos ya iniciando, aquí en Caracas, aunque el problema es nacional, es grave a nivel nacional, estamos iniciando no menos de 15 nuevos conjuntos a los que la fórmula de emisión Villanueva la hemos diseñado de esta manera. Ciudades intermedias, como esta a la que me estoy refiriendo. Micro ciudades, como la que estamos haciendo, por ejemplo, en la estación del tren, allí en Charayave Norte. Hay un terreno, ahí llega el tren, ideal. Tú te montas aquí en el metro del centro de Caracas, en 15 minutos estás en la rinconada, te montas en el tren y en menos de media hora te estás bajando en la estación Charayave Norte y te queda la casa ahí al lado. Ciudades, son micro ciudades. Ciudades intermedias, micro ciudades y micro comunidades, por ejemplo, aquí en Caracas, en Catia, hay un poco de galpones. Yo me he metido por ahí. Talleres, depósitos, le dije al ministro y al alcalde mayor y al alcalde de Caracas, esos depósitos de cachivaches no pueden estar ocupando un galpón, por el amor de Dios, de media hectárea. Esos cachivaches tienen que ir fuera de la ciudad. Esto hay que ordenarlo y ahí construir pequeños edificios de cuatro pisos. Aquí mismo, en la avenida Lecuna, donde el metro dejó espacios liberados, ya tenemos los planes para comenzar. Ya estamos comenzando, Carlos. La misión Villanueva es la misión estructural para solucionar a fondo en estos próximos años el drama de la vivienda. O sea, que tú tienes el terreno... Ya no necesitas expropiar los terrenos del country ni de la Bahía Riva. Tú me das gol. ¿Estás preocupado por eso? Pregúntale a Barreto. Yo, yo, yo... Barreto le ha hablado conmigo ese tema. Yo, yo en verdad, creo yo que eso no hace falta. Ok. Eso, si esos, si esos terrenos se le pudiera dar otro uso, sería más bien para darle a la ciudad respiro. A la ciudad hay que darle respiro. Yo creo que hay que buscar hacia afuera. Cuando hagamos, por ejemplo, la vía férrea, el metro, Caracas, Guarenas, Guatírez, a lo largo de ese eje, van a nacer, bueno, van a nacer nuevos conjuntos habitacionales. Indudablemente. Indudablemente. Caracas, yo lo decía de esta manera y termino así. A Caracas la estamos desahogando. La Gran Caracas, ahora sí podemos hablar de la Gran Caracas. ¿Por qué? La nueva autopista, ya el plan está listo para diciembre. El proyecto para comenzar el próximo año. Una nueva autopista que va a cruzar el Ávila por aquí. Un túnel como de cuatro, tres, cuatro kilómetros. Además, tendremos esta autopista ya con su nuevo viaducto el primer semestre, pero la otra autopista. El tren, a mí me gusta la idea de un tren por aquí, por la izquierda de la autopista, hacia Maiketía. Es decir, es Caracas que se desahoga. El metro, Guarenas, Guatírez. Se desahoga, Caracas llegará hasta Guatírez. Estará media hora, Guatírez. El tren hacia los valles del Tui, el metro hacia los Teques. Ahí está la Gran Caracas. Mientras eso no se hubiera hecho, no había solución. ¿Cómo? Al problema y al drama de la vivienda en un valle tan estrecho. ¿Ya le pagó los 100 millones a los árabes? Sí, hace tiempo. No le debo a casi nadie. Lo que le prestó cuando estaba en la crisis. Y sin interés, además. Presidente, un inciso antes de pasar a otros puntos rápidamente. Pero en este tema del desahogo, la planificación, ¿qué pasa con la Carlota? ¿Alguna vez usted habló de ahí, de un proyecto especial, un parque? Ese proyecto se habló... ¿Qué pasa con esa área clave que es tan espaciosa dentro de la ciudad? Acuérdate, aquí no hubo gobierno capaz de meterse con la Carlota. Nosotros lo hicimos, sacamos de ahí el comando de la Fuerza Aérea a Maracay, ¿tú recuerdas? Luego vino el golpe de estado y tomaron la Carlota como puesto de mando los golpistas. Tú lo recordarás. Eso me obligó a retomar la Carlota. Pero tú verás hoy que no hay casi aviones ahí. Antes era un riesgo, aviones iban, aviones venían. Ahora, de ahí nosotros vamos definitivamente a sacar el comando de la Fuerza Aérea, la pista la vamos a dejar y tenemos varias alternativas. He llamado a Fruto Vivas de nuevo, aquel proyecto lo dejamos archivado. ¿Con qué dinero, compadre? ¿Con qué dinero? Eso cuesta su dinerito. Ahora lo tenemos. Fruto tiene un proyecto que a mí me gusta. A mí me gusta, pero hay que consultarlo con las comunidades, hay que preguntarle a las comunidades y eso lo vamos a hacer como parte de la misión Villanueva. Fruto tiene una idea muy buena. Blanche, imagínate tú un lago y por ahí bajan las quebradas, unas quebradas. Fruto, que es un genio, él dice, aquí podemos hacer un lago con playas de arena y un gran huerto de Caracas, un gran huerto. Hay otra idea del Ministerio de Vivienda de tomar la parte donde estaban los hangares, que eso por cierto lo destruyeron, se llevaron los aviones y lo destruyeron ahí. Construir allí un conjunto de edificios, ya tenemos la maqueta para ese conjunto de edificios. Así que pudiéramos hacer una zona, dejar una zona como parque para beneficio de la colectividad, incluso conectarlo con el parque del este de alguna manera, bien sea aérea o subterránea y luego una parte para vivienda. Pero dejar la pista para emergencia, esa pista tenemos que dejarla para emergencia. Es que escuchándolo hablar de cómo se prepara usted para esta segunda etapa y se me antoja mucho preguntarle lo siguiente y antes que nada también quiero agradecer que hayan incluido a una no venezolana en este equipo de periodistas que hacen la entrevista, una mexicana participando aquí, me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Pero usted habla, también reconoce de los errores y de la necesidad en esta segunda etapa superarlos, lo cual implica un proceso de aprendizaje. Y yo tenía muchas ganas de preguntarle desde hace tiempo, dos momentos de su vida, cuando usted entra a la cárcel, sale de la cárcel, ¿qué cosas han cambiado dentro de usted? ¿Qué cosas ha cambiado el Hugo Chávez que asumió la presidencia hace ocho años y que ahora se prepara para repetir? Blanche, gracias. Y gracias por estar aquí. Y déjame decirte algo antes de responderte. Nosotros somos de los que de verdad creemos en lo que dijo Bolívar. La patria nuestra es la América Latina. Así que no te consideres extranjera entre nosotros. Gracias, gracias. Mexicana, ser mexicana. Yo venía oyendo ahorita, por cierto, ¿sabes a quién? A Beatriz Adriana, aquella cantora mexicana, que aquí no. ¿Tú la oíste, Carlos? ¿Te acuerdas de Beatriz Adriana? Que movía los ojitos así a los lados. Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador. La, 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 la. Y a mí me gustan mucho las rancheras. Es más, yo una vez la vi. Adán, Adán, me encanta ranchera. Fíjate, mexicana, nuestro americano. Chávez entrando a prisión. Era un Chávez muerto. Yo era de los que pensaba esos primeros días cuando empecé a enterarme cuántos muertos hubo, cuántos presos había. Entonces, aterricé. Porque el 4 de febrero fue una quijotada, ¿sabes? El viernes, último antes de... Viernes era último día de enero, uno, dos, ¿sí? El 30 de enero, 31. 30 de enero seguramente. Nos reunimos aquí en Caracas un grupo de nosotros. Estaba Blanco la Cruz, los muchachos que estaban en la academia militar, unos aquí en Miraflores. Y evaluábamos, independientemente de los planes del Zulia, de los planes de Valencia, el plan de Maracay, porque el plan de Maracay era venir sobre Caracas. Prácticamente. Nosotros concluíamos, después de analizar con frialdad la cosa, en que casi no teníamos ninguna probabilidad de éxito. Pero dijimos, pero vamos, vamos. Es un compromiso. Sobre todo después del Caracaso juramos. Miles de muertos. No se sabe cuántos muertos hubo. Ah, ya, ya. Bolívar dijo una vez, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Sentíamos una maldición que nos había bañado. Preferíamos la muerte a seguir reprimiendo a un pueblo a punta de fusiles. Un pueblo que pedía eso, vivienda. No había quien lo atendiera. Plomo con él. Disparen primero y averigüen después. Un pueblo que pedía menos comida y era represión. Estudiantes que pedían laboratorios, pedían cupo, pedían... Y la respuesta del gobierno ¿cuál era? Policía, antimotines, ejército, guardia nacional. Esa era la respuesta de aquellos gobiernos que se llamaron democráticos, pero que no tuvieron nada. Lo único que elegían los presidentes. Pero no eran democráticos. Entonces Hugo Chávez era así como un muerto en vida. Recuerdo al padre Torres, era el capellán de Ladín, ya murió el viejo padre Torres. Él me dio el primer mensaje de aliento que me levantó del piso. Me llevó una Biblia chiquitica. Maquina limpio contra el justo. Tiembla su arco. La flecha se le... El arco se le partirá y la flecha se clavará en su corazón. Levántate, me dijo. Levántate. Me levanté, le pedí la bendición, lloré y renací. Renací. Al rato estaba cantando, cantando joropos y canciones y gritándole a los compañeros, Aria Cárdenas, ¿cómo estás? Porque estaban al lado los cinco tenientes coroneles. Acosta Chirino, paisano tuyo. Ortiz Contreras, que paz descanse. Urdaneta, ¿cómo estás, compadre? Bueno. Yo era un muchacho, un soldado. Ingenio. ¿Qué edad tenía, perdón? ¿Ah? ¿Qué edad tenía? Tenía, ¿qué? Del 54 al 92. ¿Cuántos años son? 64, 74, 84, 30, 36, 38 años. No, 37, 37 años. Bueno, claro, había madurado ya en el ejército, fueron años de lucha, nosotros no fuimos unos improvisados. Ya en 1977 yo andaba formando grupos revolucionarios, estudiando, leyendo, y luego fue largo ese camino. Pero en verdad, en la cárcel, cuando yo salí de prisión, dos años y medio después, me estaba recordando a Carlos que él me entrevistó en ese... 1995, después de... El día siguiente me entrevistaste. El día de alzarse. Ajá, y me preguntaba a él, yo no recordaba eso. ¿A dónde fue? ¿A dónde vas? ¿A dónde iba? ¿A dónde vas? ¿A dónde va usted? Me dijo, al poder, le dije yo. Salimos con la idea mucho más clara, ¿no? de la organización popular, de la necesidad de conformar una estructura social, política, de seguir trabajando el proyecto. En la cárcel, la cárcel fue como una escuela. Yo salí mucho más maduro y mucho más claro en la visión política. Me fue de utilidad la cárcel. Yo no me arrepiento de haber pasado por la prisión. Y luego llegué aquí hace ocho años. No tenía ni idea. ¿Cómo era usted y cómo es a usted ahora? Bueno, al poder no, al gobierno. Son dos instancias distintas. Era como una cabeza de playa. El Tribunal Supremo de Justicia estaba intacto, el viejo Tribunal Supremo de Justicia, que en ese tiempo sí nombraban, los jueces eran fichas de los partidos. El Congreso tenía mayoría, la oposición, hasta Carlos Andrés Pérez era senador. Los gobernadores, los únicos gobernadores aliados eran mi papá, que ganó allá, le dio un batacazo a Rosales Peña, Didalco Bolívar, que ya era gobernador de aquel viejo partido que existió, que se llamó El Más, en una época, el otro, Ramón Martínez, Ramón Martínez. El Más existe todavía. ¿Sí? Claro que sí. Existe, bueno. Pero hubo un partido aquí, bueno, que se llamó El Más, en una época. Incluso a mí me llenó de esperanza ese Más, por allá por los años 70, cuando José Vicente era candidato y todo aquello. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, te decía, que nosotros llegamos aquí, era una cabeza de playa, no, era el poder, era al gobierno. Y además, infiltrado. A mí me empezaron a hacer un cerco, ¿no? Hacer un cerco. Sin yo darme cuenta, ingenuo. Vine a aprender, aprendiendo sobre la marcha, bueno, a tomar decisiones. Pero claro, teníamos clara la línea estratégica, eso sí es importante. Tú puedes tener muchas dudas en lo táctico, pero ten la estrategia clara. Yo lo dije mil veces en la campaña electoral de hace ocho años. Lo primero que voy a hacer al llegar a Miraflores es firmar un decreto para llamar a un referéndum nacional preguntándole al país si quieren una asamblea constituyente, sí o no, porque yo estaba seguro que esa era la salida pacífica del laberinto terrible en el que estábamos. Y ha resultado, aquí vamos. ¿Y ahora a dónde va? Si gana la elección, ¿a dónde va Chávez? ¿A dónde a profundizar el proceso revolucionario? Eso es lo que se llama radicalización del proceso. Radicalización, bueno, algunos utilizan esa palabra satanizándola. Si radicalización, tú la ves como lo que decía Martí, tenemos que ser radicales porque tenemos que ir a la raíz, de ahí viene la palabra radical, no es lo mismo radical que extremista, son dos cosas muy distintas. Ingenuo ya no es. No, para nada. Yo perdí la virginidad de política aquí. Aquí cuando me apuñalearon, me traicionaron, etcétera, conspiraron contra mí, me infiltraron el gobierno, etcétera. Entonces, fui aprendiendo. Bien decía León Trotsky, a toda revolución, bueno, le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Yo diría, incluso personalizando aquello, a todo revolucionario, le hace falta el látigo y el puñal de la traición y la contrarrevolución o los contrarrevolucionarios. Ahora hoy, hoy yo estoy mucho más capacitado. Yo, por ejemplo, te sé ahorita la economía. Yo te sé, por ejemplo, que la bolsa de valores este año tiene una ganancia de 3.1 billones de bolívares. Yo sé cuántos son las reservas internacionales y cuánto entra semanalmente al pote de las reservas internacionales y sé cuánto da Cadivi y sé que este año vamos a terminar con un excedente de ingresos cercano a los 20.000 millones de dólares y ya estoy haciendo el plan para utilizarlo a fondo, sobre todo en las zonas más deprimidas del Tamacuro, Apure, Trujillo, la frontera. ¿Hay algo que no sabe por qué sube el dólar? Bueno, artificialmente, artificialmente, producto, bueno, de rumores, producto de la coyuntura electoral. Tú vas a ver que cuando termine el domingo, el lunes, va a aparecer el dólar paralelo. Se viene abajo de nuevo, no hay ninguna razón para que sube el dólar. Ninguna razón. Con las reservas internacionales, con la economía creciendo al 10,6% por 12 trimestres consecutivos, no hay economía en el mundo, salvo la China. China y Venezuela tenemos ese ritmo de crecimiento. Presidente, para que no se me quede afuera un poco, una colita que me quiero dar en la pregunta que dejaba antes Carlos Croes. Me quedo yo para que no vengas tú y otra pregunta que él hizo, ¿hacia dónde va? Estamos en una encrucijada en este momento. 3 de diciembre, usted ha dicho que propone la reelección indefinida, que quiere estar hasta el 2021, 2030, sus seguidores hablan incluso de más tiempo. Partido Único, se está hablando a un muy largo plazo. En ese sentido, cuando alguien en el país siente la angustia o como muchos dicen por ahí, oye, este es el último autobús, después de esto viene la radicalización de la revolución, socialismo del siglo XXI, todavía no entendemos de qué se trata. ¿Qué le dice usted a esa gente? ¿Cómo se ve usted dentro de unos 20 años promedio? Entendiendo que a lo largo de ese tiempo, en ese partido Único y entre la plataforma que lo apoya debe haber generaciones y gente talentosa que pueda aspirar a la presidencia de la República. ¿Cómo hacer que el país se entienda hacia dónde vamos en un hipotético triunfo suyo? Yo nunca le he mentido a nadie. Al pueblo, ese pueblo que está allí, a incluso quienes me adversan, yo siempre digo para dónde voy. Yo no soy de los que tienen cartas escondidas. Alguna gente me decía, oye, que no es bueno que tú... Cuando yo empecé a hablar del socialismo, empezaron a llegarme ideas, opiniones de gente amiga. Me dijeron, oye, ¿por qué no esperas más bien después del 2007? No. Yo voy a hablar del socialismo ahora. Eso me suena inmoral. No voy, yo tengo un planteamiento, estoy invitando a un país, a nuestro país, a este país que tanto amo, y a ustedes los invito, a ti, a Carlos Croix, a todos, a ti, a que pensemos, a ustedes que nos están viendo. El capitalismo es el camino directo al infierno. ¿Cuál es el otro camino? Yo, dentro de esa ingenuidad, Blanche, que te comentaba, cuando yo salí de prisión, yo no era socialista. No. Yo había estudiado la ciencia política, algo, un posgrado de ciencias políticas, ahí en la Simón Bolívar, leía mucho, pero, no, yo había leído a Lenín, a Marx, pero no, yo no era socialista. Yo pensaba, ingenuamente, en aquello de la tercera vía. Yo varias veces lo planteé, no, que Tony Blair, este, y Tony... Pero qué curioso que piense usted en el socialismo, cuando se, justamente la coyuntura en la que se derrumban los estados de socialistas de Europa oriental, es curiosa la coincidencia, ¿no? Sí, para mí, para mí la tercera vía es un chantaje, un chantaje, no, no hay, no es posible una tercera vía, no, lo que tú puedes hacer es, bueno, con mucha flexibilidad, crear, construir distintas alternativas del socialismo, pero un capitalismo humano, es como decirle al diablo, bueno, que sea bueno, no, un diablo bueno, por decir un caso, no, no, el capitalismo es malo intrínsecamente, destruye la sociedad y tiende a la destrucción de la vida humana incluso, entonces, honestamente lo he dicho, vamos al socialismo, ahora, ¿cuál socialismo? El soviético, o el eurosocialismo, aquel que fracasó, no, 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 lo estoy planteando como Mariategui, tomar las raíces del indigenismo americano como vertiente, como vertiente, yo creo, como dice Beatriz Adriana, le estaba comentando ahora, en esa canción, nací con el canto en mis venas, dice ella, yo creo que América, nuestra América, nació con el socialismo en sus venas, Galeano lo dice de esta manera, no hay nada menos foráneo en estas tierras que el socialismo, vayamos nosotros a ver cómo viven los indios Piaroa, o los indios Guajibos, los Cuiva, viven en socialismo hermano, su socialismo, su comunidad, viven en comuna, luego llegó el capitalismo de la invasión europea, yo propongo retomar las vertientes originarias de nuestros modos de vida socialistas, humanistas, comunales, comunitarios, decía Mariategui, eso, nuestro socialismo debe ser indoamericano, y agrego más a lo venezolano, bolivariano, Bolívar, en Angostura, lo que pasa es que no conocemos bien el pensamiento de Bolívar, Bolívar era un pensador presocialista, Simón Rodríguez socialista, Simón Rodríguez era un socialista de capa y de espada, Bolívar no tuvo tiempo de dejar su pensamiento más en profundidad, pero cuando Bolívar dice en Angostura, el año 19, mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema debe ser la igualdad establecida y practicada en Venezuela, cuando dice después, los hombres nacemos desiguales por genio, temperamento, caracteres, pero luego deben venir las leyes para colocarlo en sociedad, para que a través de la educación, la cultura, la industria y las artes logremos la igualdad política y social, eso es socialismo, eso es socialismo, hacia allá es que yo quiero que vayamos. ¿Cómo cambiar una sociedad que está arraigada en otros pensamientos, no socialista por cierto y que de paso no lo ha logrado ni Fidel en Cuba? Porque en el discurso de La Habana, el candidato de Cuba no hemos todavía creado la conciencia socialista en el pueblo cubano. Ese socialismo que usted plantea, ¿cómo le explicamos a la gente común? ¿Sí? ¿Significa que yo voy a tener mi casa, que voy a tener dos casas y me quitan una, que voy a tener dos carros y me quitan una? ¿Eso es lo que se maneja? El candidato Rosales decía, eso no es socialismo, es Castro, comunismo puro y perverso, eso es lo que eso tiene, porque, ¿qué es lo que le dice la gente? No, es que si Chávez gana las elecciones, se va a profundizar y va a aplicar las viejas ideas marxistas de un socialismo que ya no está de moda. Si me permite complementar, presidente, en la construcción de ese socialismo del siglo XXI, tomando un poco a Simón Rodríguez, ¿en qué frentes, en qué áreas tenemos que inventar para no errar como ocurrió con procesos socialistas del siglo XX? En primer lugar, les voy a decir lo siguiente, con toda la honestidad que a mí me caracteriza y tiene que caracterizarme. Yo no tengo un manual del socialismo, en serio, yo estoy invitándote a ti, a ti, a Carlos Verdasano que lo veo por allá, bienvenido, ahí está tu casa, a Omar Camero que lo veo por allá, Omar Gerardo Camero, yo los invito a todos, a Andrés Izarra, bienvenidos, presidente de Telesur, representante de la presidencia de Televen y de Benevisión, que bueno tenerlos por aquí, bienvenida, a todos, yo los invito, vamos a discutir, pues, vamos a construir, yo tengo mis ideas, pero como uno más, nada más, yo no pretendo imponerle nada a nadie. Ahora te digo una cosa, Carlos, tú que preguntas una sociedad que con estos valores, con aquellos, Carlos, encuestas internacionales incluso, han detectado que en Venezuela más del 40% hoy de nuestro pueblo responde positivamente cuando le preguntan que si quieren una Venezuela socialista. Eso hace 10 años existía, no llegaba quizá ni al 5%, el llamado 10% histórico cuando el más y todo aquello, aquel esfuerzo que fue grande de intelectuales cuando la causa era originaria de Alfredo Maneiro que yo conocí. Entonces, yo creo que es la batalla de ideas. Creo que el capitalismo ha entrado en una de sus crisis más profundas en el mundo entero. Oye, que hombres como Jeffrey Sachs, oye, como Stiglitz, que trabajaron para el mundo capitalista, ahora alerta en el mundo. El propio Fukuyama hace poco ha dicho algo que es el retorno a la historia refiriéndose a mí. Yo no soy ningún retorno a la historia, formo parte del retorno de la historia, sin duda, creo que ha dicho una gran verdad. Fukuyama retorna a la historia. Ahora, el capitalismo está en crisis hasta en las sociedades que pudiéramos llamar capitalistas avanzadas. En Estados Unidos la pobreza lo que ha hecho es crecer. La miseria, la exclusión, las diferencias sociales son aberrantes. En África hay un repudio general al capitalismo. En Asia, en América Latina, acaba de ganar otro socialista la presidencia del Ecuador, Rafael Correa, ahí está Daniel Ortega, presidente de Nicaragua de nuevo. En fin, las corrientes socialistas retoman fuerza. Los partidos socialistas se fortalecen. Aquí se pretendió enterrar al socialismo. No estaba muerto, estaba de parranda. Y yo creo que ese es el camino y termino diciéndole que yo los invito a ustedes es a discutir ahora cuando dicen, perdóname, no, eso es el manido discurso de siempre. Rafael Correa decía antier cuando le preguntaba creo que Patricia Yaneot que mire usted que es castrocomunista no boba al candidato a la derecha. Entonces, él dijo algo que es muy cierto. La oligarquía, es decir, la prepotencia de la oligarquía solo es superada por su ignorancia. Por su ignorancia. Es decir, ¿cuándo, de dónde, de dónde alguien puede creer que tenga, como dice mi madre, cuatro dedos de frente que le vamos a quitar la vivienda si estamos entregando vivienda? Este año hemos entregado 120 mil y le estamos dando a la clase media subsidio, a la clase media incluso, ya no solo a los sectores populares que le vamos a quitar las tierras y si estamos reconociendo la propiedad privada cuando la existe y estamos pagando indemnizaciones cuando hemos recuperado tierras como la de la marqueseña. Los vehículos, que le vamos a quitar vehículos a la gente y resulta que acabo de inaugurar la planta ensambladora de vehículos sentado, un nuevo vehículo para los sectores populares en Venezuela. Entonces, es un absurdo. Yo lo que invito es a que discutamos un concepto estratégico de un socialismo nuestro y que lo inventemos. Es un sistema mixto de economía estatal, economía comunitaria, colectiva y un sector privado nacional, pero que piense en el país y en el Venezuela. Pero cuando usted hace esas conclusiones sobre el capitalismo y ha llegado a decir el capitalismo forma parte de la situación actual del país a manera de transición hasta que llegue un momento en que deje de existir. ¿Cómo evitar usted como líder del país que el bodeguero, el empresario, el industrial, el comerciante no se le paren los pelos, no se angustie o por lo menos no tenga una profunda interrogante cuando usted dice el capitalismo se acaba? ¿Cómo explicarle cuál va a ser la variante hacia ese socialismo sin que él deje de existir? Que él vaya anotado en ese camino. Y la otra parte de esa misma pregunta sería si puede ser posible un socialismo que como usted dice todavía se tiene que inventar en un solo país. O sea, Venezuela socialista en un contexto de economías neoliberales no sé si sería viable. Yo sí creo que es posible hasta donde los límites lo permitan. Yo difiero de ti cuando dices que en Cuba no hay socialismo. Habría que ver la realidad cubana y Cuba se quedó como una isla no solo geográfica sino y con el imperio capitalista bloqueándola. Hay un sistema socialista en Cuba. ¿A qué socialismo imperfecto? Lo perfecto es enemigo de lo bueno dijo alguien. Bueno, la utopía nos impulsa por el camino. Ahora estamos llenos de imperfecciones. Estaba leyendo una parte del capítulo del último libro que a lo mejor si no lo han leído se lo sugiero. La última entrevista que le hicieron a Fidel la de Ramonet 100 horas con Fidel y entran en este tema y Fidel bueno dice el ser humano el ser humano es perfectible pero nunca será perfecto. Ahora ¿es posible el socialismo en Venezuela? Es posible el socialismo. Un modelo venezolano la vía venezolana al socialismo. ¿Cómo? Nosotros no podemos yo creo que yo creo que es la utopía de las utopías el planteamiento internacionalista de Carlos Marx de Federico Engels luego de Lenin de que había que llevar el socialismo a nivel universal y si no es imposible. Bueno, habrá que esperar cuantos siglos yo creo que se trata de las posibilidades de construir un modelo que ponga por delante el ser humano que ponga por delante el interés social y que deje de mercantilizar la salud la educación y hasta la vida. Tú me decías ¿cómo hacer para que un bodeguero para que el panadero para que etcétera? Bueno, se trata de de quitarnos de encima los fantasmas. Claro hay algunos que se dan a la tarea todos los días opinadores de oficio intelectuales de postín algunos medios de comunicación utilizan esa artillería para atemorizar pero ellos son parte de la batalla de ideas porque son los que pregonaron el modelo y lo siguen pregonando el modelo capitalista empresas de televisión periódicos bueno pensadores que son intrínsecamente capitalistas y son instrumentos del capitalismo internacional incluso y por eso defienden sus intereses y parte de la defensa es atacar la propuesta alternativa tratando de satanizarla ahora yo te voy a poner un ejemplo ya para finales de este mes porque vamos a seguir trabajando por supuesto hasta finales de mes debemos llegar a mil empresas hace poco hicimos un evento en el círculo militar mil empresas y cada una empresas privadas que se han incorporado a la propuesta que hemos hecho de fábrica dentro esas empresas están asumiendo responsabilidad social esas empresas le están dando participación accionaria a sus trabajadores en la gestión de la empresa esas empresas han cambiado bueno las relaciones de trabajo las relaciones con la comunidad se han comprometido con un fondo social para financiar proyectos de desarrollo en el ámbito de la comunidad donde funcionan les estamos dando créditos estamos desmercantilizando la producción y colocando por delante la satisfacción de las necesidades pero te repito yo no tengo la fórmula el ABC porque aquí no funciona la fórmula tenemos que crearlo los empresarios hace poco decía Alberto Cudemo no le tenemos miedo al socialismo lo mismo me dijo Miguel Pérez Javá el presidente de Fede Industria mira tú sabes en cuanto han crecido las empresas las pequeñas micro y medianas empresas en Venezuela han crecido en estos últimos tres años en más del 80% eso es eso es parte del necesario desarrollo económico para el proyecto socialista nosotros no estamos negando la propiedad privada ahora si tú me dices la propiedad privada de los medios estratégicos de producción ahí sí te discuto PDVSA eso no es privatizable eso tiene que ser del Estado las empresas básicas de Guayana la electricidad el agua eso no se puede privatizar hay por eso cuando alguien dice que nos van a quitar la vivienda es una cosa absurda la vivienda no es ningún instrumento o bien o medio fundamental de la producción de la economía es un derecho y está consagrado en la constitución el derecho de la vivienda usted hablaba de raíces y tenemos un sistema económico consolidado en una alternativa doctrinaria como capitalista Viterran decía una cosa no se puede avanzar en lo nuevo con la infraestructura vieja dentro del esquema de Chávez está barrer la vieja infraestructura por ejemplo usted hablaba de la televisión ¿cuál es el modelo de televisión o de empresa televisiva que usted concibe? hablábamos de cuestión financiera ¿cuál es el modelo de banca que usted percibe? hablaba de educación ¿cuál es la educación que usted percibe? vamos a nacionalizar la educación a nacionalizar otros servicios como la electricidad telecomunicación dentro de ese contexto de un nuevo sistema económico de un nuevo orden económico como usted lo ha llamado bueno tú le estás preguntando todo eso a un hombre que tiene ya 8 años gobernando el país y bueno y juramentado una y dos veces y tres veces sobre una constitución que no voy a violentar ni a violar en todo caso cualquier cambio que yo crea debe hacerse a la constitución tú sabes que aquí como ahora si hay democracia eso debe ser aprobado por el país en referéndum nacional no es que Chávez va a agregarle a la constitución a borrarle un pedacito para hacerla a su capricho eso es bueno que te lo diga yo de entrada cuando tú me preguntas por el modo el modelo de televisión nosotros los venezolanos no es porque Chávez lo aspire necesitamos una televisión unas empresas de televisión privadas y públicas leales al país leales al país ahora si empresas de televisión yo lo he dicho y sobre todo en estos días lo voy a repetir estoy muy pendiente de la actitud de los canales de televisión si vuelvan a incursionar por la vía del golpismo de la desestabilización serán cerradas Carlos Cruz serán cerradas porque yo no puedo permitir que descaradamente unos señores que se creen dueños del país que se creen por fuera de la constitución y las leyes atropellen al país a cuenta de una libertad que no respetan y se puede cerrar sumariamente en una democracia una empresa de esa naturaleza sin un juicio previo hay una ley que democrático es eso hay una ley si Televen por ejemplo te voy a poner el ejemplo de Televen el domingo comienza a lanzar exit polls a las 12 del mediodía y a decir ahí está Omar Gerardo Camero y si Benevisión lo hace y cualquiera ten la seguridad que serán cerradas en cumplimiento de la ley y en el respeto al ordenamiento jurídico del país aquel Hugo Chávez mira te voy a contar esto Carlos aquí mismo estaba yo sentado un día aquel Hugo Chávez del pasado permisivo que creía creía en los golpes de pecho etcétera aquí mismo estaban unos empresarios españoles pocos días antes del golpe de estado y me llaman el ayudante le decan y me dice presidente prende el televisor que está hablando un general uno de los golpistas tú sabes el golpe por goteo aquella y prendimos el televisor y los señores yo lo acompaño vamos a ver qué dice este y empieza a hablar el hombre con otro al lado y a llamar al golpe al desconocimiento del comandante en jefe que esto no es una democracia que no se quema de repente un señor que está ahí me dijo mire presidente interrumpió no había terminado me dice mire presidente le voy a decir algo eso es en vivo yo le digo si es en vivo en España hay democracia ya si en España estuviera ocurriendo esto tenga la seguridad que ya hubieran hubieran tumbado esa señal de ese canal están llamándose al terrorismo están llamando un golpe de estado y eso es lo que hay que hacer nosotros fuimos muy débiles yo recuerdo aquí la noche del 10 de abril cuando me dijeron mire que mañana van a lanzar la marcha hacia el palacio llamé a José Vicente que es el hombre de más experiencia y conocedor de los medios le dije aquí porque Dios dado que era el vicepresidente llamó a los dueños de los medios a una reunión no quisieron ir ya estaban alzados ya estaban alzados entonces llamé a José Vicente José Vicente mira ¿qué opinas tú de esto? se fueron a reunir en el sitio donde ellos dijeron en uno de los canales en la noche del 10 de abril yo les mandé un mensaje de ustedes que están pensando mañana no pueden estar orientando esa masa de gente para acá esto va a terminar en un desastre se comprometieron a no hacerlo y tú sabes lo que pasó el 11 de abril yo Carlos mira te lo juro por ese cristo que está ahí que si vuelven a incursionar canal que se salga del cauce constitucional será cerrado y eso está previsto en las leyes se arrepiente pero ¿cuál está la factura? se arrepiente ¿no va a romper la factura entonces? ¿cuál factura? la que le tienen a los canales se arrepiente de haber sido tan flexible tú sabes que yo no soy hombre que cobra factura en verdad yo más bien quisiera que rectificaran definitivamente quisiera contar chico con unos canales de televisión privado oye que promuevan lo positivo y que critiquen tú fuiste ministro de comunicación aquí de información yo te vi varias veces cuando yo era mayor allá en el manguito ¿verdad? en el manguito yo me la pasaba por ahí ¿no? en el manguito dando vueltas y tú también entonces ¿qué pasa? ojalá unos canales que critiquen la crítica es buena ¿tú sabes qué periódico leo yo todos los días de primerito? últimas noticias porque tengo un gran respeto por ese periódico en esta etapa y por el periodista que está al frente y veo las fotos veo las críticas veo la gente que se queja y muchas veces casi todos los días empiezo a llamar a gente ministro tal o llamo a Aliazaro le digo a alguien que lo llame para verificar algo ojalá ojalá eso ocurriera con los canales de televisión privado con todo que hubiera una crítica una crítica constructiva y un reconocimiento chico a lo positivo del país no del gobierno del país unos canales que sean responsables con el país que asuman la construcción de una Venezuela nueva la lucha contra la corrupción la lucha contra tantos vicios y tanta degeneración que a Venezuela le cayó en las últimas décadas eso es lo que uno aspira presidente pero usted se arrepiente de haber sido tan generoso tan flexible en el año 2000 me arrepiento me arrepiento me arrepiento porque hubo muertos aquí al frente yo todavía de ingenuo tú sabes a las 2 de la tarde convoco una cadena nacional y antes los había llamado a través de José Vicente y les digo mire ustedes están locos tratando de parar aquello la guardia nacional se negó porque los golpistas la controlaban a bloquear la marcha allá en la avenida Bolívar y entonces comienzan a chocar con la gente que estaba aquí por miles y convoco aquella cadena ya estaban preparados tecnológicamente para partir la pantalla y para insistir en el mensaje de odio pero usted fue generoso después del golpe también todavía hablé con todos en la casona llegaron hasta con botellas de vino la mano generosa vamos otra y volvieron espero que más nunca vuelvan es que le pido a Diosito pero tengan la seguridad Carlos que si se salen de la línea democrática mira con esta mano como una espada yo les voy a dar pero en la madre usted hablaba en la madre se lo estoy diciendo les voy a dar en la madre pero no voy a permitir que a mi país a nuestro país lo lleven por caprichos de cuatro oligarcas de nuevo al terrorismo y a la violencia un país que hemos sacado de abajo con tanto esfuerzo Carlos eso forma parte de la respuesta que usted le dio a una periodista de radio caracas televisión hoy que fue que le preguntó usted dijo la interrogante que tengo si le reviso la concesión claro por qué claro un canal que se mantiene y un canal cuyos dueños se han declarado enemigos del gobierno y no tiene derecho a ser declarados enemigos de un gobierno si no están de acuerdo ah bueno entonces el gobierno tiene derecho a darle o no darle la concesión es una cuestión de libertades no estoy obligado yo como jefe de estado a darle concesión si tú me pides concesión para un canal yo estoy obligado a dártela no lo lo el gobierno evaluará y decidiremos en su momento no es nada presidente una decisión de esa naturaleza no marcaría un antes y un después porque desde hace tiempo el tema es espinoso muchos dicen no han cerrado un canal no han cerrado un medio porque eso significaría quitarse la careta declararse no sé qué cosa me arrepiento ya te lo respondí a ti de no haberlo cerrado cuando yo regresé aquí el 11 por la madrugada entré por aquí el 13 perdón casi de la muerte porque la orden era que me fusilaran yo vi la muerte ahí por ahí están unos soldados tú los ves por ahí que salieron con un fusil si matan a este hombre aquí nos matamos todos en ese momento yo tenía un pie allá y otro acá regreso muertos el atropello más grande y sin embargo convoqué a un diálogo los recibo con toda mi buena fe y vuelven entonces me arrepiento de no haber cerrado todos los canales de televisión sin excepción ¿y si hiciera los canales con quién pelea presidente? no yo no quiero pelear a nadie oye oye yo tenía razón Carlos y me está oyendo Bardazano me está oyendo Camero yo tenía razones al llegar aquí para cerrar Televen para cerrar Benevisión para cerrar Globovisión y para cerrar Radio Caracas Televisión razones más que de sobra que desaparecieron a confesión de parte relevo de prueba que desaparecieron espero que desaparezcan para siempre pero voy a estar muy pendiente sobre todo para esa mañana yo me pregunto presidente si una decisión de este tipo el costo internacional no sería digamos demasiado alto para para su gobierno sino sería ya digamos lo que voltearía definitivamente un clima de animadversión que si existe por parte de algunos gobiernos hacia Venezuela ahí se trata Blanche de poner las cosas en la balanza yo repito lo que ya ha dicho espero que todos asumamos con conciencia nuestra responsabilidad que el domingo y todos los domingos y todos los días respetemos las leyes la constitución las opiniones ajenas la decisión de la mayoría etcétera respetemos la constitución pues aquí está aquí todo está escrito y las leyes y cada quien aquí sabe lo que tiene que hacer yo espero no tener que hacer nada de eso no quiero hacerlo yo más bien les ruego que no me obliguen a hacerlo que no nos obliguen a hacerlo ahora se trata de poner en la balanza una de las cosas que a mí me decían y por las cuales nunca tomamos decisión alguna contra ningún canal antes del 11 de abril era precisamente eso no que qué van a decir en el mundo qué dirán mis amigas del country en este momento no me importa lo que diga el mundo a mí me importa es lo que en Venezuela ocurra porque el mundo podrá decir misa pero es mi país yo soy responsable soy jurado cumplir hacer cumplir esta constitución un poco en el sentido de la pregunta de Blanche además de lo internacional cuál podría ser el costo a lo interno de su pueblo si usted tomara una medida de esa contra los medios de comunicación un poco lo verían en la generalidad creo que subiría mi apoyo a un 80% el espacio es de los venezolanos territoriales radioeléctrico qué tal si se somete la renovación de las concesiones a un referendo popular eso es perfectamente posible también perfectamente posible para que sea el país el que opine incluso por cuánto tiempo y los condicionantes porque es que eso es lo que tiene que entenderse aquí aquí hay gente que cree que tiene derechos ilimitados porque tiene un canal de televisión y hay que ver lo que es un canal de televisión Simón Bolívar decía la imprenta es la artillería del pensamiento ahora más que la imprenta la televisión bueno son mil artillerías del pensamiento entonces ustedes me llevaron a ese tema espinoso ustedes son hombres de los medios aquí está Bardazano aquí está Camero yo tengo fe en que todos los dueños de los canales privados van a cumplir con su responsabilidad ustedes los periodistas van a cumplir con la responsabilidad el domingo si yo pierdo igual el mismo día empezaré a nombrar los equipos de transición me cuidaré incluso de no irme de aquí sin explicarle a mi sucesor quien sea de los candidatos de la oposición el conde creo que no sé si sigue de candidato el otro la otra la señora da Silva quien gane si yo no gano le entrego con la mayor transparencia posible y me iré a la calle yo no me voy del país se ha despertado alguna vez le dejan las llaves de los bandos ha despertado una vez en estos días pensando perdí no no estoy hablando de supuesto tú entiendes yo lo que estoy es preparándome ya para la agenda de arranque como ya te dije y el plan estratégico de la nueva era ahora te digo estoy estoy volteando la moneda para la otra cara igual yo aspiro que los demás candidatos y quienes los siguen y quienes tienen medios de comunicación y tienen algún poder económico político y quisieran que yo me fuera de aquí reconozcan el resultado como ha ocurrido en Brasil como ha ocurrido en Ecuador como ha ocurrido en casi todos los países bueno se reconozca el resultado y el mundo siga Venezuela va a continuar ¿qué le hace pensar que no va a ocurrir aquí? bueno distintas informaciones que tenemos ¿sí? hasta declaraciones de gente que ha salido diciendo bueno ahí está la prensa pues declaraciones por televisión por radio gente llamando yo por ejemplo vi al rector de una universidad hace dos días rector de una universidad llamando a la gente a violar la ley opinadores de televisión de varios canales que tienen programa incluso diciéndole a la gente lo que tiene que hacer para violar la ley tengo información de inteligencia de movimientos de reuniones de gente que la tenemos precisada ¿no? que están preparando actos de violencia incluso por ahí consiguieron miles de franelas negras pero miles y miles con la palabra fraude ya impresas ¿eh? es decir están preparando Carlos y por eso hago un llamado yo a todos los venezolanos de buena voluntad para que nos opongamos para que para que impidamos a estos pequeños grupos extremistas fascistas que pretenden llevarnos por la violencia que saben que nunca fíjate lo que voy a decir saben que es imposible que Hugo Chávez pierda estas elecciones que me ganen más adelante puede ser aunque estas elecciones yo no las pierdo es imposible una aclaración que dio uno precisamente lo que decía que eso de la franela fraude que quien hacía la franela no era la oposición sino la gente del gobierno que tenía copada todas las empresas de franela las nuestras son las rojas esa sí la tela roja se acabó roja rojita presidente esa de la negra tiene que ver con la otra negra ¿cuál negra? la franela negra la otra negra creo que tú tienes sácala sácala la tarjeta presidente yo tengo una parecida yo tengo una parecida a ver ¿cuál es la tuya? la tuya es dorada esa es dorada la negra esta es dorada la tuya esta es que es la que te da a Televen que ir a sacar que ir a sacar de ahí ¿y dónde está la tarjeta de ahí? ¿a qué hora tenía? el teléfono de una novia tiene ahí escondido carnet de partido ¿ah? ¿qué ibas a preguntar tú mientras Carlos saca su tarjeta? presidente usted arrepentiza presidente ya sabe la más sospechosa en medio de su confianza de su absoluta seguridad de que va a ser reelecto el próximo domingo usted ha dicho algo importante usted ha dicho seré lo suficientemente institucional y demócrata para reconocer una derrota certificada así por el CNE aunque sea por un voto y mucha gente se pregunta aunque para usted en este momento sea un ejercicio de imaginación Hugo Chávez en la oposición ¿cuál sería el perfil de ese líder en la oposición? ¿cómo pasar a ese otro territorio? ¿tú no te acuerdas que yo estuve en la oposición en un bojote de años? 94, 95, 96, 97, 94 hasta el 98 pero eso fue antes de ese Hugo Chávez que usted ha descrito el de hoy en esencia en esencia soy el mismo ¿cómo lo asumiría presidente? para mí en este momento es un supuesto imposible pero yo sencillamente lo asumiría con dignidad y creo que contribuiría en un escenario imposible en este momento como ese a dar una lección de cómo se hace oposición responsable porque a nosotros nos hace falta una oposición responsable yo una vez me reuní por allá en la casa del ministro de defensa pues yo viví un tiempo allá cuando era José Vicente ministro de defensa vivíamos allá con mis hijos mayores me estaba divorciando entonces allá me reuní una vez después del golpe estaba Teodoro Peco estaba un monseñor Baltasar Porra estaba Irán Gaviria estaba Eduardo Fernández y conversé con ellos y después después de varias horas nos despedíamos y yo le dije a Fernández a quien yo no conocía personalmente le di la mano y a Eduardo dime Hugo vale mira que gusto me da yo voy a dormir hoy feliz me voy con la impresión de haber conversado con un líder político de oposición con respeto porque Teodoro incluso defendía la tesis de que yo tenía que estábamos discutiendo lo del referéndum que yo tenía que salir a decir que si que la gente votara a favor del referéndum revocatorio yo le decía no ese papel es tuyo ese es tu papel ustedes tratan de lograr el referéndum yo voy a tratar de que de que no se logre y Fernández terció en el debate y dijo no yo creo que el presidente tiene razón esa tarea es nuestra vamos a buscar la firma el presidente ha dicho que nos da todos los derechos y se los dimos como que no hay más allá tú te acuerdas de aquellos recolectores itinerantes era una locura aquella que se acordó que los acompañara alguien del gobierno un testigo y se iban en una moto y dejaban al otro se montaban en un carro y recogían firma no sé dónde pero bueno ahí presentaron su firma y ahí está decían que yo no iba a aceptar el referéndum tan pronto el CNE me informa que las proyecciones daban las tres millones y tantas de firma aquí mismo dije cadena nacional me fui a vestir rada de corbata tres está voy a pararme aquí voy a hacer allá Zamora tal Cristo vamos a la batalla de Santina yo voy a respetar cualquier decisión que tome el pueblo venezolano hoy mañana o pasado mañana soy un demócrata convencido presidente volviendo al lado humano usted acaba de decir que usted esencialmente es el mismo pero ¿en qué ha cambiado el Hugo Chávez que jugaba pelota en sabaneta que estuvo en la academia que luego estuvo en la rebelión militar que estuvo preso que luego llegó a la presidencia ¿qué mantiene y en qué ha cambiado? en esencia soy el mismo en esencia porque si algo uno debe mantenerse es bueno mantener su identidad esencial yo cada día mira lo que sí siento es que cada día y esto le doy gracias a Dios yo cada día me siento más humano más humano ahora veníamos subiendo de maiquetí veníamos apurados por la hora pero está la trocha y la cola de la trocha hay la costumbre de cortar para que no porque a mí me duele de verdad el corazón se me duele chiquitico cuando cuando viene la caravana y corta el tráfico además de que tú vas a pasar una hora te vas a calar otra más yo siempre digo cuántas mujeres embarazadas habrá ahí cuánta gente con ganas de ir a un baño cuántos niños cansados cuánta gente que viene del trabajo y cuántos gandoleros con una carga ahí tienen que pasar una hora por la lamentable caída del viaducto y además va a venir Chávez a que chévere a parar con unas motos para pasar directo para que Carlos Croix no se ponga bravo porque llegó tarde o para no hacer esperar no hacer esperar no yo le dije prefiero llegar tarde y excusarme usted hizo la cola completa la hicimos completa la hicimos muchas veces la hacemos solo que a veces venimos en caravana táctica a veces yo vengo en un bolbajito con vidrios ahumados desconcertante sí a veces en una camionetita o cualquiera y nadie sabe que yo voy hoy no y veníamos en el carro negro y con la caravana ahora cada día yo me siento más humano yo por ejemplo ayer en Valera ahí en la caravana tal tal sufrí mucho porque había demasiada gente demasiada gente yo siento que como lo he dicho y la frase es de Jordani hay un frenesí en las calles es más que amor frenesí como dice la canción es una cosa más que amor este Jorge mira uno ve los rostros y por ahí decía alguien no que la gente viene obligada no solo hay que ver los rostros de la gente en la avenida Bolívar y en la avenida Universidad y en la otra y en la otra y aquí frente a Palacio y en Puente Yaguno para ver si vienen obligados entonces va la caravana nuestro camión que es como una tarima móvil a veces yo hablo sobre la marcha voy saludando me parece mejor por una parte que pararse en una tarima a hablarle dos horas ahí a un pueblo que está parado allí ¿por qué esa tarima de presidente? bueno la inventamos este año mucha gente como crítica la llama la carroza y critica que usted no está supuestamente abajo en contacto con la gente ¿cuál es la explicación? bueno allá pregúntale a ellos uno tiene derecho de hacer su campaña como quiera es la primera vez que la hacemos ¿no? yo te digo algo si yo me bajo de ese camión no puedo caminar medio metro yo envidio a los candidatos como he visto algunos que caminan tres cuadras a veces con 20 personas yo no puedo por el frenesí no puedo la gente no te digo que es un frenesí me arañan me brincan encima me rompen la camisa y la situación no es por mí es por ellos no te digo que ayer yo sufrí mucho en Valera porque era un mar de pueblo aquello de Marea Roja y la avenida más ancha de Valera pero no cabía la gente allí había demasiada gente yo le dije al gobernador Dios mío ¿de dónde salió tanta gente? entonces como vamos avanzando la gente se viene atrás y hay momentos en que hay tapones y bueno yo varias veces mandaba para el carro y Dios dado que me acompañe el otro casi que yo me bajo mire allá se cayó una señora ayer ayer sufrí mucho porque yo veo una señora que cae y entonces cae otra paren vayan allá bueno paré la caravana como 15 minutos el médico vaya allá mire entonces me hizo seña una muchacha una seña que a mí me me dejó frío una muchacha yo le hago así y me dice no 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 así me hizo mira me puse frío y yo dije Dios dado el médico el médico estaba ahí no le dieron oxígeno estaba asfixiado los tumultos son peligrosos los tumultos son peligrosos hoy mismo le dije a Dios dado cometimos un error en Ciudad Bolívar vamos en una gran avenida una gran caravana una tal y entonces ponen una tarima al final ponen un tapón y entonces la gente viene y ahí no para yo bajarme del carro a montarme en la camioneta bueno si tú supieras los hombres que tienen que abrir un caminito de dos metros hoy pasamos como quince minutos para poder abrir un caminito de dos metros entre el camión y la camioneta es un frenesí ese frenesí en un momento dado invocando un poco como lo planteaba Jorge en su entrevista aquel Hugo Chávez de la niñez que ha crecido no le impide llevar algunos matices de esa vida que antes tenía bañarse en un río irse a una playa como cualquier ciudadano común tomarse un café caminar por la calle echar una bailadita totalmente echarse un traguito por ahí de vez en cuando totalmente usted extraña eso eso ha tenido que ser una renuncia porque usted tiene una dimensión pública como jefe de estado que pasa por todas estas cosas fíjate la pregunta se da esos ratos no la pregunta si a veces uno se pone nostálgico yo oigo un corrido hace poco en San Fernando de Apure me dio una nostalgia compadre porque llegamos a la caravana la hicimos aquel pueblo en la calle yo amo mucho ese pueblo y esa tierra de Apure y veo el río el puente María Nieves ay entonces una canción muy vieja surgió de allá del fondo del fondo de no sé qué alma una canción muy vieja con tristeza y amargura yo proseguí mi camino el sentimiento que llevo es dejar a mis amigos adiós mi pueblo de Lorza y empecé a cantar esa canción vieja que tenía muchos años y me dieron unas ganas me dieron unas ganas de irme a caminar por la orilla del río pero ya yo no puedo no lo puede hacer no puedo un detalle como ese disfrazado disfrazado no tengo manera de caminar una cuadra hermano no tengo manera ahora ¿alguna vez se disfrazaría para hacerlo? lo he hecho ¿de verdad? lo he hecho lo he hecho hace poco bromeaba que iba a ir a ver iba a ir a ver a las muchachas del ¿cómo se llama? del ballet de Tropicana estaban por aquí yo quería irla a ver pero ¿cómo voy yo? o cuando vino cuando vino Shakira ¿cómo voy a ir yo a eso? ahora fíjate ¿qué pasa? ahí hay una reflexión que yo quiero hacerle que yo quiero hacerle y no es mía es de Fidel tú que me preguntabas ahora sobre bueno esa esa propuesta de la reelección indefinida ¿qué es una propuesta? ya veremos ya veremos qué pasa este domingo y las perspectivas que se abren a Fidel le pregunta a Ramonet bueno eso de estar en el poder tanto tiempo encumbrado en el poder ¿cuál poder? si uno no puede ni agarrar una hija e irse a a comprar una ropita para Navidad ¿cuál poder? uno termina siendo un preso del avión al carro del carro aquí de aquí allá a la habitación y en la mañana igual ¿eh? uno termina siendo un preso pero usted no tiene nadie con quien conversar no, por supuesto que sí en su momento en su momento de angustia en su momento de soledad no, angustia ni soledad a mí no me pega angustia ni nada nostalgia es otra cosa no estoy angustiado yo estoy muy tranquilo y consciente de mi papel que juego Plejanov tú lo has leído Jorge Plejanov yo era subteniente y me llegó me regaló un amigo un librito muy bueno que se llama el papel del individuo en la historia y lo leí yo estaba entonces en un campo antiguerrillero leyendo a Plejanov y por allá escondido leía a Diego Salazar después del túnel un día me conseguí un capitán leyendo después del túnel usted que hace leyendo ese material subversivo yo tenía una excusa Carlos hay que conocer al enemigo decía yo estoy leyendo para conocer al enemigo entonces Plejanov tú puedes estar encadenado en un sótano prisionero físicamente prisionero pero si tú estás consciente de que tienes que jugar ese papel dentro de un proceso mayor de liberación de un pueblo tú eres libre así que yo no me siento aquí triste ni me siento Cristo crucificado no, no, no estoy respondiendo a una pregunta y uno sí como quisiera bueno tomar Navidad salir a caminar ir a tomarse como tú dices un traguito a echar una bailada a ir a la playa de cuando en cuando hago por ahí me voy a una playa un día dos días etcétera pero ya aquella vida aquella vida uno la pasó ahora yo estoy consciente que ya esa vida jamás volverá estoy consciente y lo asumo plenamente y estoy entregado al servicio a mi país por eso decía Fidel termino con esta reflexión cuando a uno lo acusan de la ambición de poder de la ambición desmedida de mantenerse en el poder indefinidamente ¿cuál poder? ¿cuál poder? ¿cuál poder? si uno lo que está es entregando lo que pueda desde el punto de vista mental intelectual y físico incluso para tratar de sacar un país del abismo en el que está claro depende como tú lo enfoques porque aquellos que venían aquí a llenarse de poder a llenarse de dinero y de influencia para salir millonarios como salieron ¿no? con residencias lujosas en Dominicana en Nueva York en las Islas Canarias con cuentas de mancomunadas o no mancomunadas en dólares eso sí es poder llegaron aquí para llenarse ellos de poder yo no yo si salgo vivo de aquí el día que salga no voy a tener casa yo no tengo casa ni voy a tener casa me regalaron los muchachos de la Fuerza Armada un volvaje rojo rojito yo no tenía carro ahora tengo a lo mejor se lo regalo a una de mis hijas porque a Rosa le di un carrito que me regalaron los iraníes de estos nuevos a María no le he regalado carrito ese volvaje es de María un caballo que me mandó un rey árabe un príncipe árabe ¿por qué? porque por allá un día fuimos a una finca árabe y yo le paso la mano al caballo y ¡plas! me mordió menos mal que fue el traje que me mordió y yo tenía el príncipe pasó la pena y a los tres meses llegaron dos caballos caballo y yegua y ya parió la yegua como tres caballitos fino bueno uno es de Rociné de mis hijos yo no quiero tener absolutamente nada me quitaré esta corbata y a lo mejor Carlos Croix esa bicha es de las buenas pero esta corbatita te la puedo regalar este traje me lo quitaré bueno podemos hacer un traque vamos a hacerlo presidente roja rojita pero roja rojita pero ya tú sabes ese rosadita pero este roja rojita no rosadita no rosadita no es cierto presidente a ver ustedes si preguntan no dejan preguntar mira que Blanche no ha preguntado nada no ha preguntado le hagan otro café muchas de aquel grupo de militares amigos suyos que juraron que lo acompañaron han quedado varios en el camino si primero algunos quedaron muertos en la rebelión del 4 en la rebelión del 27 estábamos recordando algunos el 27 de noviembre pasado otros quedaron bueno producto del mundo político porque como te decía nosotros éramos hasta el 4 de febrero desde el punto de vista de la política éramos vírgenes pues luego empezaron las pasiones en la cárcel tú eres testigo como periodista y ustedes Blanche no de las diferencias que se hicieron públicas después y si algunos se quedaron por allí incluso algunos me odian Arias Cárdenas ha vuelto ahora es nuestro embajador nos hemos reencontrado después del golpe de estado el único dirigente político de oposición Arias estaba entonces en la oposición él fundó un partido tú recuerdas bueno que vino aquí fue Arias Cárdenas entró por aquella puerta y yo le tengo un gran afecto a Francisco como a todos ellos sin excepción y entonces él llegó muy tieso ¿no? señor presidente no chico también un abrazo y se sentó aquí y me dijo mira Hugo Hugo yo vi el infierno eso es puro odio yo no voy a más yo estoy aquí para reflexionar contigo a ver qué vamos a hacer y ahora está nos hemos reencontrado hay otros que que me odian ¿por qué? no sé ningún daño les he hecho no sé no sé habría que preguntarle más bien a ellos pero tú recuerdas tú recuerdas aquella vez que yo dije aquí mismo en una rueda de prensa dije entre mis principios entre entre un millón de amigos y un principio me quedo con mi principio ¿eh? entonces seguramente por eso he perdido amigos o personas que uno creyó que eran amigos ¿eh? esa es otra cosa pero te voy a decir más allá de las individualidades creo que lo más positivo es que la gran mayoría de los muchachos y muchachas por ahí está la coronela aquella muchacha que es coronela era teniente el 27 de noviembre ahí está desde los generales y almirantes del 27 de noviembre a Costa Chirino anda haciendo sus cosas por ahí pero somos buenos amigos ayer vi a Marquez Gerardo allá en Trujillo la gran mayoría de ellos están algunos bueno tú sabes en la asamblea Pedro Carreño Francisco Ameliach a otros están de gobernadores Luis Reyes Reyes Florencio Porra Ronald Blanco y como los veo yo hace poco que fui por estas caravanas con que orgullo veo a Reyes Reyes convertido en un líder un verdadero líder en Lara y a Ronald Blanco un líder verdadero en el Táchira y lo mismo a Florencio Porra a Lastre López alcalde del Tocuyo en fin están dispersos regados alcaldes gobernadores diputados Bielma Mora tremendo jefe en el CENIAC tremendo gerente otros están Hernández Beren en el banco en el BANDES fíjate como están el 99% está y ha continuado la batalla algunos en la Fuerza Armada Baduel general en jefe Cordero Lara el comandante de la Fuerza Aérea eran los muchachos Castro Soteldo ahí de ministro William Fariña tremendo gerente al frente del INAPIMI honesto trabajador incansable yo me siento tan orgulloso de esos muchachos presidente cuando se han pasado tantas cosas con sus compañeros de armas con la gente que de distintos sectores se incorporó a su proyecto pero muchos de ellos marcan distancia y pasan a otra área alguna crítica que usted recuerde porque ser líder significa un peso a cuestas una gran responsabilidad alguna crítica incluso de los que hoy no están compartiendo con usted la misma visión de los que han marcado distancia que a usted le ha llegado muy adentro y que usted en algún momento haya entendido esa crítica tenía asidero debo reconocerlo si, si claro ¿cuál por ejemplo? por ejemplo cuando Aria sale del gobierno y se da aquella ruptura yo no me di cuenta que estábamos siendo ambos víctimas de una maquinación política que estaba muy cerca de mi no voy a nombrar a la persona pero tu sabes quien es un hombre un hombre de mucha experiencia al quien yo le di todo mi afecto mi confianza y tenía un proyecto personal de poder y fue metiendo gente y se convirtió bueno en un superpoder ese si tenía poder concentrado poder económico poder político a mis espaldas metió jueces en el tribunal supremo que después votaron contra mi es decir no contra mi contra el país cuando se dio aquella aquella tamaña decisión de que aquí no hubo golpe que yo estuve custodiado por unos militares preñados de buenas intenciones esto es textual tú sabes preñados de buenas intenciones un empresario de seguro empezó a hacer poder y negocio con este otro hombre y fueron formando una macolla de poder yo me di cuenta empecé a poner distancia primero del empresario alerté al otro un día le dije mira considera que tú tienes dos hijos aquel que quieres hacer dinero y poder y yo que lo que quiero tú sabes lo que yo quiero servir a este país escoge él escogió aquí vino un día a decirme que la revolución era imposible que había que echar para atrás las leyes habilitantes el 2001 final del 2001 y le dije no esas leyes no van para atrás entonces me dijo entonces viene un golpe aquí los espero y vino el golpe entonces yo fui aprendiendo en el camino y fui apartando entonces después cuando nos conseguimos Arias y yo de nuevo Arias muy humildemente un día yo lo llamé porque él mandó un mensaje un saludo el 4 de febrero lo llamé yo estaba con mi niña Rosinez por Barquisimeto y lo llamé por allá en un bosque y le dije Francisco ¿cómo estás? hola Hugo entonces me dijo con mucha humildad yo estoy aquí sembrando limones mi destino político si lo tuviera está en tus manos estoy a tu orden a las pocas semanas vino aquí pensé en la posibilidad de la embajada en Naciones Unidas y allá está fíjate que tremendo trabajo hizo en la batalla contra el diablo allá por el poesía y salimos con dignidad en esa batalla ¿qué dice Blanche? entonces ¿cómo fue esa batalla? pues yo le preguntaría entonces sí fue un error víctima de una conspiración una maquinación política de gente de mucha experiencia está salvo hoy en día de ese tipo de poder en su entorno bueno uno no es totalmente invulnerable pero con lo que he aprendido con lo que he aprendido es difícil que a mí me manifieste Chávez se nutrió de esa experiencia de esos amigos sí me enseñaron por lo malo por lo malo me enseñaron y tengo entendido que me enseñaron por el buen camino a llegar a la presidencia hay muchos mitos sobre eso muchos mitos económicamente y políticamente muchos mitos muchos mitos yo desde que salí de prisión me fui yo te lo dije aquel día me voy a las catacumbas y me fui a recorrer el país mucha gente ayudó pero quienes más ayudaron fue el pueblo pobre yo llegaba a dormir en un chinchorro en una colchoneta llegaba a comer en la casa de cualquier vecino hubo otra gente que ayudó pero luego me di cuenta que ayudaron con otras intenciones ayudaron para después pagar facturas y para asumir eso sí posiciones de poder y yo dije si me quedo solo me quedo solo si tengo que morir el día del golpe me tenían preso en Fuerte Triuna y me pregunta el monseñor Porra ¿cómo se siente? me dice yo le digo bueno muy preocupado muy dolido pero aquí tranquilo de conciencia porque yo estoy aquí sentado preso por haber sido leal a un juramento y leal al pueblo venezolano presidente usted oye chismes chismes los oigo claro que los oigo si tú vienes a hablarme de un chisme yo tengo que oír ahora el asunto está en que yo les haga caso yo nunca vendré a eso pero pero no cree que usted también fue víctima de una conspiración que subyace para apartarlo a esos viejos amigos no ¿cómo? ¿cómo? si se demostró si se demostró si se demostró con hechos el golpe de estado traición abierta no fueron chismes ¿cómo que chismes? fueron discusiones profundas de política a ver ¿qué dices tú? bueno yo lo que veo es un jefe de estado yo creo que el menos convencional de los que he conocido que canta que se define como fajador que se para en medio del ring como decía en la conferencia de prensa hoy en la mañana y en en el terreno de la política exterior también usted ha llevado esta singularidad esta poco convencionalidad rompe todos los esquemas en la diplomacia tanto como pararse y decir aquí huele a sufre en las Naciones Unidas como lo de caballero va a salir espinado en fin en sus relaciones internacionales que tienen una visión de crecimiento y una audacia también únicas ¿no? este pensamiento de ir a China a África el gran gasoducto Petros todas estas ideas de las relaciones sur-sur-llevadas con intensidad llenando espacios en la esfera internacional que ningún otro líder latinoamericano lo hace realmente pues tiene un sello muy Hugo Chávez muy especial ¿un sello muy? especial muy singular muy poco convencional al menos singular pero claro todo eso es producto Blanche de una convicción de una conciencia y de un proyecto de un proyecto fíjate que hoy yo lo anuncié en la rueda de prensa poco antes de irme de acá del despacho llama a Nicolás desde Nigeria por consenso se aprobó que la sede para la próxima cumbre la segunda cumbre porque esta ha sido la primera yo cuánto lamento no haber podido ir allá en Nigeria estaba sacando hasta la cuenta de las horas de diferencia y hubo una posibilidad de viajar yo me hubiera ido ayer después de la caravana de Yaracuy directo desde allá hubiera llegado allá porque son 6 horas más calculé todo aterrizar a las 8 de la mañana hora de allá volar toda la noche estar 3 horas dar un saludo y venir y llegaba tiempo para la caravana de hoy en Bolívar por las 6 horas de diferencia y para este programa que ya lo habíamos pensado pero al final dije no esto es muy forzado mejor yo mande una carta mandé una carta dirigida a Lula y Obasanjo los dos los dos convocantes por América del Sur y África y bueno y se decidió ahora por unanimidad que la próxima reunión sea Caracas eso es una señal muy fuerte muy fuerte de cómo Venezuela es respetada hoy mira Venezuela hoy es país observador de la Unión Africana de la Liga Árabe ahora Mercosur miembro de Mercosur bueno nos apoya prácticamente todo el caricón en bloque en cualquier posición internacional tenemos buenas relaciones con los gobiernos europeos con la mayoría de ellos España Portugal Italia en Inglaterra tenemos muy buenas relaciones no con el gobierno el alto gobierno pero sí con con la sociedad y las instituciones de la de la Gran Bretaña Canadá tenemos buenas relaciones ahora en Centroamérica van a mejorar mucho con con Daniel con Torrijos con Zelaya de Honduras en fin un país que tiene ahora un rango internacional que no tuvo nunca jamás en su historia y eso no es producto solo de Chávez sino de una política exterior clara firme bueno y consistente la OPEP la OPEP no valía un centavo la OPEP ahora fíjate Angola pide ingresar a la OPEP ahora Ecuador qué bueno que Correa ha dicho que quiere ingresar en la OPEP ya lo habíamos hablado en privado pero ahora lo dice públicamente qué bueno incluso el presidente Palacio el actual presidente del Ecuador también me lo había comentado y en la cumbre de la OPEP aquí hicimos el planteamiento pero pero digamos de manera confidencial ya y ese tema se viene se viene estudiando entonces es una política abiertamente antiimperialista también el imperialismo nos llevó a eso para nosotros el golpe de estado fue como para Cuba Playa Girón el golpe y la agresión imperialista nos obligó a responder yo fíjate que después del golpe de estado aún teniendo yo pruebas o más bien evidencia de la participación de los estados unidos en el golpe aquí vino CNN aquí vino no sé cuánto vinieron periodistas del mundo y me preguntaban siempre usted tiene pruebas de que el gobierno yo decía no tengo pruebas estamos investigando pero teniendo cuidado de no confrontar todavía ingenuo hasta que me cansé cuando empezó la agresión petroler y todo aquello yo dije bueno ahora el antiimperialismo la confrontación pero fuimos obligados por ello usted realmente llegó a convencerse de que Estados Unidos podría invadir una Venezuela es una posibilidad llegó a esa conclusión es una posibilidad y se está preparando para eso Venezuela mira aquí está el plan Balboa en este buen libro que les recomiendo el último el más reciente de Eva Gollinger Bush contra Chávez es decir aquí hay un plan elaborado por los Estados Unidos para invadir a Venezuela lo que pasa es que no va a ser muy fácil primero nosotros estamos dispuestos a defender con las uñas este territorio y segundo creo que el gobierno de Bush está bastante complicado a nivel internacional y con una legitimidad por el suelo usted ha dicho que no tiene odio no tiene odio tengo frenesí no ha pensado en una amnistía para un poco de presos que están todavía del 11 de abril como delitos calificados como delitos políticos verdad no son delitos políticos son hechos políticos lo que generaron su prisión tú sabes que esos son procesos que van ellos están haciendo su defensa no hay aún en la mayoría de los casos una sentencia firme una amnistía le correspondería a la asamblea nacional pero sobre seguimiento en cualquier estado de grado del proceso cabe no ha pensado usted en eso eso pudiera pensarse cuando los implicados en hechos de terrorismo o de golpe de estado demuestren pero de verdad fehacientemente bueno rectificación pero si siguen desde prisión alentando conspiraciones alentando golpes de estado o diciendo que hay que matar al presidente y eso está ocurriendo que sí está ocurriendo fíjate como se fugaron de ramo verde por una conspiración interna allí y siguen conspirando andamos buscándolo y si los capturamos van otra vez a prisión pero señora culpan los demás que están adentro del que está afuera hay ramificaciones nosotros sabemos mucho más de lo que tú puedes saber por razones obvias obviamente pero en todo caso en todo caso yo que no tengo odios de ningún tipo mira tú sabes a quien yo le tengo aprecio al general usón por ejemplo por eso que fue ministro aclaro él vino al golpe de estado se rajó usón no estaba en el golpe yo estoy seguro que no estaba él incluso vino aquí el día anterior era ministro de finanzas tú recuerdas aquí nos sentamos y vino y me dijo presidente esto es muy extraño vino a decirme algo como esto esto es muy extraño mire mire como el riesgo país cosa tan extraña con todo lo que pasó el día anterior y los días previos el riesgo país ha bajado él es muy inteligente usón yo lo conozco bastante él es muy inteligente entonces me dijo esto tiene dos lecturas me dice ¿no? o estos están todos perdidos o es que saben que aquí va a ocurrir algo a favor de ellos porque el riesgo país está cayendo le están dando una señal muy poderosa a los mercados presidente yo vengo a alertarlo porque es una cosa extraña que con todo lo que está pasando baje el riesgo país al día siguiente vino el día del golpe se presentó aquí se paró firme y me dijo presidente yo vengo a renunciar al cargo y me voy al ejército le dije bueno usón váyase váyase pásalo por escrito yo estaba más atareado en todas las cosas luego apareció por allá con los golpistas pero luego él salió aquí vino aquí yo tuve que intervenir ¿sabes por qué? porque él apareció aquí el 13 de la mañana y la gente lo echó de aquí a punto de agredirlo estuvo alguien yo estuve que meterme no déjenlo quieto usón usón por terrorista usón no está preso por terrorista por una declaración pública ¿no? bueno hay un proceso yo no no conozco porque no es mi competencia las interioridades los tribunales militares tomaron una decisión y ahí está ahora si el general usón pongo ese ejemplo porque yo le tengo afecto en verdad yo no odio a nadie no odio a nadie quisiera que todos ellos rectificaran y volvieran a su familia al seno de su familia y se olvidaran de estar alentando hechos de terrorismo o de estar llamando a otros militares activos para invitarlos a conspirar para invitarlos a formar grupos o células que se olviden de eso ahora ¿quiénes son los culpables de haber enfermado a esos muchachos? a la mayoría yo los conocí bastante ¿sabe? y los vi en el golpe ahí les vi la cara todito más de 80 generales y almirantes ¿quién? la oligarquía venezolana los envenenaron con el cuento del comunismo y que se yo y el teniente coronel y Fidel Castro y aquellos mensajes presiones a la embajada de los Estados Unidos y bueno y los metieron había tres o cuatro que dirigían y los demás fueron arriados como cordelitos y después los dejaron a la estacada ¿quiénes son los culpables de haber utilizado? claro que ellos tienen su culpa pero fueron utilizados en la plaza Altamira aquel show burdo que montaron ¿no? y después ¿qué? ¿dónde están? muchos andan por ahí este bueno valiéndose por sus propios medios haciendo vida o abriendo camino ¿están en contacto con militares activos? ¿quién? esa gente algunos algunos siguen en contacto algunos trabajan para la CIA en Estados Unidos sobre todo quienes fueron los jefes del golpe ellos siguen están en Colombia se reunían allá con Carbonestanga yo le demostré al presidente Uribe cuando Uribe regañó al DAS hizo unos cambios ahí una de las razones que yo le demostré a Uribe con pruebas en la mano que estaban allá conspirando ¿eh? los paramilitares que vinieron aquí ¿quiénes los trajeron? muchos de esos militares que dirigieron el golpe acá y la oligarquía venezolana y los metieron en la finca d'Actari ojalá todos rectifiquen ojalá todos rectifiquen ojalá mira termino con esto Jorge perdóname ojalá Dios mío todos los venezolanos ¿qué? yo una vez agarré un fusil pero yo no iba a seguir por ese camino cuando lo hice creo que era necesario nunca me arrepentiré de haberlo hecho pero luego en la cárcel dije no ya vino una segunda rebelión en la que nosotros no participamos en su concepción en su dirección luego la apoyamos por supuesto pero después que salí de la cárcel te voy a decir algo a mí una vez me llamaron grupos de estos que ahora son enemigos pero acérrimos a muerte y me dijeron hay que matar a Caldera Chávez después que salí de la cárcel y ustedes lo que están es locos tenían el fusil ahí y ahora tenían un plan para matar al candidato que llaman de la unidad esos grupos querían matarlo hemos neutralizado un plan para matar al candidato que llaman de la unidad que ojalá reconozca la derrota el domingo ¿cómo saben eso? tenemos hasta el fusil comida telescópica ¿y quién tenía el fusil? ¿tiene la identificación de quién estaría detrás está preso el hombre del fusil? estamos en plena investigación antes de continuar Jorge perdón ojalá que todo eso se acabe y marchemos en paz a construir el plan presidente faltan unos 7 8 minutos para las 12 de la medianoche es un programa espontáneo que está siendo seguido nacional e internacionalmente por una gran cantidad de canales por cierto nos indican que la tele también se ha sumado a la transmisión además de todos los canales que dentro de nuestro territorio y fuera de él están llevando a cabo este programa especial desde el despacho del presidente presidente de la república en el palacio de miraflores en pocos minutos por ley tenemos que transmitir el himno nacional le preguntamos le lanzo esa pelota caliente a ver como la batea concluimos a las 12 o hacemos el paréntesis del himno nacional y regresamos para continuar por mi hacemos el paréntesis lo que ustedes digan yo les lancé una amenaza a mediodía te mandé a ti que durmieras un ratito yo lo oí alguno de ustedes se trajo la pijama no ustedes cenaron porque podemos comernos una empanada unas arepas rellenas bueno vamos a ver hace 2 minutos vamos a dar que habla raza presidente Carlos Cruz está hablando de si usted tenía odios o no cuando usted lanza la campaña electoral por la vía del mensaje del amor de pedir el voto por amor de luchar por amor muchas personas le criticaron dijeron que si era falso que si era cursi que como era posible yo le pregunto presidente ese vínculo afectivo de amor entre el presidente el pueblo entre el pueblo y el presidente que tan importante y que tan relevante es en este momento es el vínculo más importante si eso se acabara se acabaría todo y bueno si algunos me criticaron bueno me criticaran de todo cualquier cosa hay algunos que lo que yo haga me lo criticaran pero cuando hicimos aquella cuña yo mismo la escribí en un papelito íbamos a hacer esta cuña me hicieron la propuesta bueno me gustó porque a mi nunca me ha gustado estar montando paquetes como para vender un producto ese amor yo lo cuido mucho trato de alimentarlo y en estos días he visto que ha crecido se ha expandido en cuanto a la cantidad de personas que lo sienten y ha crecido en intensidad y eso Jorge lo que a mi me ha lo que produce en mi espíritu es un compromiso mucho mayor mucho mayor yo anoté en mi agenda ayer venía volando del Tamacuro antier agenda de arranque eh primero mayor compromiso cambio muchas cosas hay que hacer aquí y el primero que tiene que someterse a cambios soy yo el primero la estructura de gobierno la eficiencia la solución del problema pero el amor si el amor el amor por amor yo lo decía en la cuña y es verdad por amor al árbol yo empecé a pintar a la naturaleza y como amo yo un árbol hoy por cierto me dolió mucho que cortaron aquí un árbol que no han debido cortarlo las ramas y yo salí ahí cuando iba a coger el helicóptero quien cortó como cortaron ese árbol busquenme el responsable porque lo van a cortar tan feo yo amo la naturaleza el río la quebrada ayer veía en Valera el río como se llama el el mocotíe no es el mocotíe si el río y el chama en Mérida contaminados bueno vamos a apurar llamo a la ministra como van los planes para sanear todos estos ríos para que las ciudades vuelvan al río den frente al río por amor me fui a jugar béisbol y me hice pelotero y como amé yo el béisbol y lo amo y lo amo por cierto que vi al kit Rodríguez hoy entrenando y se puso rojo rojito hasta las medias tenía roja rojita entonces por amor a la patria me hice soldado yo me vine a Caracas porque quería ser pelotero del Magallanes pero cuando entro a la academia me enamoré de aquello de los valores de la patria el himno el himno nacional y sabemos la bandera yo montaba guardia en el panteón al lado al lado de de los restos con mi fusilito aquí siete horas los domingos me gustaba mucho montar panteón guardia de panteón me enamoré de aquello por amor a mi país fui capaz de dejar las personas que más amo los hijos porque en verdad uno se despidió una madrugada estaba la negrita rosa con su pelo enchurrujado ahora no lo tiene tanto y le di un beso y la otra más chiquita la María y el huguito de siete años ay Dios mío que dolor tan grande hermano uno rompió aquello y bueno por un amor no superior sino de la misma intensidad que uno siente por esos tres por esas cuatro uno deja todo por amor es por amor y ese amor lo que hace es crecer y compromete mucho más ahora es un contraste ¿no? hablas por amor pero luego el presidente el candidato el presidente habla de amor el candidato cuando está en la batalla asume el lenguaje que no es de amor ¿cuál es ese lenguaje que no es de amor? cuando dice por ejemplo tenemos que pulverizarlo y lo dice con un sentido de verdad desafiante y luego dice porque tenemos que derrotar a ese currutaco eso no es amor depende como tú lo analizas yo recuerdo a Fidel Castro cuando íbamos a entrar al estadio ¿cuál es parte del lenguaje político? claro y no solo político del deporte también te iba a comentar que Fidel me dijo Chávez de aquí en adelante defiéndete aquí se acabó la caballerosidad cubana cuando entramos al estadio o sea yo creo que hay que ser bien corto de pensamiento perdóname para deducir que porque yo en un discurso hablo de pulverizar al adversario ese es un mensaje de odio o porque digo esto es un currutaco eso no es es una verdad no es odio es verdad claro y presidente con todo respeto vamos a hacer interrupción las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela y regresamos con este programa especial con el presidente de la república candidato a la reelección Hugo Chávez Frías desde su despacho en Miraflores menos horas para el 3 de diciembre y seguimos en este programa especial que no solamente cubre toda la geografía nacional sino que va más allá de nuestras fronteras en Venezuela nos transmiten venezolana de televisión la tele tele sur tele ven vive tv a n tv el canal de la asamblea nacional la red de televisoras emisoras de radio comunitarias del país y venevisión a nivel internacional estamos con tele sur y venevisión continental seguimos en este panel en este momento particular de la historia venezolana jorge arreaza internacionalista de venezolana de televisión blanche petrich periodista de tele sur carlos croes periodista de tele ven y que les habla eduardo rodríguez yoliti de venevisión blanche petrich nos lleva a una visión de lo internacional gracias y me gustaría volver sobre este tema de la forma como usted ejerce la diplomacia de una manera tan poco convencional por una parte bueno el lado humano a mi me gustaría muchísimo saber los viajes que hace usted ahora no serían los mismos viajes como cuando usted salió por ejemplo la primera vez del país como fue descubriendo el mundo mira blanche la primera claro te repito que nosotros sin conocer detalles y tácticas del terreno teníamos clara la estrategia y eso es lo fundamental creo yo apenas fuimos ganamos las elecciones el 6 de diciembre del 98 como a los 3 días el consejo supremo electoral me dio como se llama eso la constancia un documento un papelito que dice usted fue electo presidente agarré mi papelito lo doblé aquí y le pedí al presidente Caldera entonces un avioncito que en ese tiempo tenía la presidencia en unos aviones viejos Grumann nosotros lo sustituimos bueno me fui a un avioncito Grumann con 5 o 6 compañeros primerito primerito Brasilia yo no conocía al presidente Cardoso pero fui a plantearle la necesidad de acelerar de abrir caminos de verdad de integración hicimos buena amistad sabes Cardoso y yo y trabajamos bien esos años de ahí me fui a Buenos Aires el eje Caracas Brasilia Buenos Aires era Menem y todavía sin esa similitud de objetivos y proyectos no a pesar de las diferencias sin embargo más allá de las particularidades o perfiles políticos del gobierno de un estado suramericano hay que hay que abonar y buscar los caminos de la integración no podemos esperar que ni pedir que todos seamos socialistas para plantearnos la integración no yo fui a hablar con Menem y con Menem hice lo el primer año hicimos una confianza una buena una buena confianza y conversamos en varias ocasiones después me di cuenta que con Menem no había nada que buscar porque en verdad él estaba subordinado íntegramente al plan de Washington más bien él me planteaba cosas que yo jamás acepté como también me las planteaba Aznar es decir sumarme a ellos pues así me lo plantearon abiertamente que tenía que bueno hablar con Clinton y aceptar esto y esto y esto el fondo monetario yo dije no no yo no muchas gracias pero yo no ese no es el plan nuestro y yo les pedía que lo respetaran bueno al fin esos primeros viajes esos primeros viajes fueron como de exploración desde el primer día comenzamos a sentir la presión del imperio yo recuerdo que de ahí nos fuimos a Bogotá después pasó la Navidad y nos fuimos a Madrid Madrid París y estando en Madrid llaman de Washington habíamos anunciado un viaje a La Habana y llaman el subsecretario de Estado que ya había estado aquí visitándome en la viñeta en esos días entonces me dieron la visa porque a mí me negaban la visa para ir a Estados Unidos hasta ese día llama a este caballero yo lo atiendo estábamos en una cena ahí en Madrid y me dice mire presidente bueno me dijo que el viaje a Cuba ellos lo veían inconveniente le dije caballero el señor Peter se llama se llama el Peter Romero usted se equivocó de hombre le dije usted está hablando con el presidente de un país independiente está muy equivocado y le colgué el teléfono al día siguiente en París y se publica la presión y dije yo voy a La Habana en una reunión después de la reunión con Chirac en la prensa y en la noche él llamó a París me dijo que yo había entendido mal que esa no era la intención que etcétera le dije yo no quiero hablar del tema no que solo le voy a decir que el presidente Clinton Clinton lo va a recibir ah bueno si él me recibe yo con gusto voy a visitarlo así que yo fui a La Habana y al otro día estaba en la Casa Blanca claro me recibieron por la parte de atrás y no aceptaban fotos solo que Frazo buen periodista y con mucho coraje a punta de codazos logró asomarse a la puerta donde estábamos de la oficinita donde estábamos Clinton y yo así y tomó una foto y el rollo se lo dio a otra persona pero le quitaron la cámara a Empujón y lo golpearon para quitarle el rollo no lo consiguieron y la foto salió por ahí bueno eran viajes de exploración ahora no ahora nosotros tenemos el mapa mucho más claro una diplomacia así muchas veces marcada por lo personal por lo personal recuerda que aquel primer año cuando nosotros hicimos una evaluación de la economía venezolana dedujimos rápido que había que fortalecer la OPEP para recuperar el precio del petróleo entonces decidimos un viaje y yo me fui hasta Bagdad a todos los jefes de estado del rey Fad que en paz descanse fue un buen amigo hasta Saddam Hussein en Kadhafi Bouteflika Obasanjo Wahid en Indonesia fue en 10 días un día por país también el imperio presionó pero de manera pública y descarada para que no fuéramos a Bagdad incluso amenazas de que el avión no podía pasar bueno dije si hay que ir en camello vamos a Bagdad y fuimos a Bagdad y logramos recuperar la OPEP entre otras cosas gracias a esa política o a esa diplomacia personal directa de ir a mirarle los ojos a los jefes de estado a los príncipes a los reyes a los presidentes y hablarle pero con claridad meridiana porque así como yo estoy hablando con ustedes hablo con el rey hablo con el emir hablo con el presidente hablo con quien sea con el presidente de Rusia un buen amigo Putin con el presidente de China el anterior y el actual somos grandes amigos con Lula ahora esa política lo que vamos a hacer es fortalecerla tenemos un piso muy sólido ya pero ahora vamos a fortalecer todas y a darle vida a esas propuestas de Petro Sur de Telesur de el Banco del Sur el Bono del Sur la Universidad del Sur sistema de salud de los países del Sur la cooperación Sur-Sur esta reunión de África y Suramérica es muy importante en esa dirección presidente a propósito de su política exterior y tomo lo internacional para contextualizarlo en este momento importante electoral el tema de Cuba despierta mucha sensibilidad en el país es un referente fundamental en su política usted habla del mar de la felicidad usted habla del parentesco de esta revolución con la que hay en Cuba desde el punto de vista ideológico usted piensa que el país entiende cuál es la conveniencia del modelo cubano respetando y entendiendo las realidades en los dos países pero usted cree que ese mensaje del modelo cubano como referente como ejemplo tiene amplio seguimiento convicción en el pueblo venezolano tú nunca me has oído a mí Eduardo a mí me oirás pero ni siquiera sugerir la más pequeña idea de que en Venezuela vamos a copiar el modelo cubano no solo que quienes se han dado a la tarea de satanizar a Chávez y a las ideas de Chávez y al proyecto que no es mío es nuestro proyecto pero bueno lo personalizan en mí bueno se basan en una relación fraterna de cooperación muy muy importante que ha roto los paradigmas y ha abierto nuevas puertas y caminos a nuevos tipos de integración que ya serán ya están siendo seguidas los modelos de integración me refiero por otros países como Bolivia ahora Nicaragua y otros países de África el ALBA es nuestra propuesta que nació bueno Cuba y Venezuela lanzamos el ALBA ahora ya Bolivia se incorpora al ALBA y se han incorporado sindicatos movimientos sociales movimientos políticos de distintos países de América Latina pero Eduardo yo jamás he dicho eso ahora que aquí por televisión por radio los opinadores y tal pseudo analista se han dado a la tarea de repetir una y mil veces de que Chávez quiere copiar el modelo cubano para imponerlo en Venezuela ah bueno entonces es la tesis de Goebbels repite una mentira cien veces mil veces hasta que mucha gente cree que es verdad ahora yo le diría a los venezolanos Cuba es Cuba y yo respeto a Cuba el problema de Cuba y el modelo cubano es de los cubanos y tú sabes quién en esto es un ejemplo de madurez política el propio Fidel el propio Fidel Castro es el primero que se negaría se negaría o recomendaría a nadie copiar el modelo cubano pero más allá del tema cooperativo Cuba fue capaz de hacer su modelo si algo impidió que el modelo cubano se viniera abajo es que ellos no siguieron el ABC dictado por la Unión Soviética que le dictaba el ABC a los partidos comunistas y a los gobiernos bueno que cayeron en la Unión Soviética esa es una afinidad por ejemplo con Cuba no es ninguna afinidad solo es una caracterización histórica del modelo cubano nosotros aquí estamos construyendo nuestro propio modelo Eduardo y a todos les digo ya yo tengo 8 años de gobierno 8 años de gobierno y ahí está el sector privado fortalecido fortalecido hace poco hubo una encuesta que hicieron en sector privado en Preven empresarios por Venezuela en miles de empresarios privados más del 80% está de acuerdo con las políticas económicas del gobierno venezolano ahí están la educación privada y nosotros estamos subsidiando buena parte de la educación privada ahí están bueno los sectores de la vida nacional los partidos políticos cada día hay más partidos políticos aquí se respeta la pluralidad ahí están las televisoras privadas los periódicos privados por eso te digo el modelo cubano es el modelo cubano y el modelo venezolano es el venezolano ya empezaron a decirle a Correa fíjate porque es la misma metódica no que Correa va a copiar el modelo Castro comunista que le preguntan usted es chavista y él dijo una gran verdad yo no soy chavista ni correísta son los pueblos no es no dice por allí presidente que en los distintos escenarios electorales recientes importantes aquí eh candidato que quiere ganar marca a distancia de Hugo Chávez para no salir afectado ¿qué le dice usted a esa gente? eso es mentira ganan los que se salgan es una gran mentira Correa vino aquí en plena campaña fuimos a Varina allá estuvimos en casa comió chigüires conoció a mi madre se metió a la cocina es un muchacho muy humilde muy honesto muy inteligente y luego él él lo dijo allá tuve el honor de conocer a la familia del presidente Chávez mi amigo Evo Morales Evo Morales bueno más bien un día le dije Evo porque oye porque no limitas un poco no sea que te haga daño de verdad mi nombre no a medida que me ataquen más más digo que si soy tu amigo y Daniel ahí están las pruebas el gobierno contundentes pruebas el gobierno sigue ayudando Lula fíjate Lula el gobierno sigue ayudando a esos presidentes a esos países o a seguir en la cooperación internacional claro pero cada día más cada día más con Argentina con todos los países del área suramericana caribeña centroamericana es una responsabilidad nuestra está en la constitución modestamente hasta donde podamos cooperar ¿no? con estos países lo haremos ese pacto militar que tanto criticaron en Bolivia ¿por qué? es mentira ese pacto militar ¿ah no? pero es mentira una cosa es que tú firmes como nosotros tenemos bueno con Rusia y con muchos otros países con China con países del Caribe mecanismos o documentos que a veces son cartas de intención memorándum de entendimiento para intercambio aquí por ejemplo tú vas a la academia militar y hay muchachos panameños estudiando eso es parte de un convenio firmado hay dominicanos y siempre los ha habido un hijo de Torrijo de Omar Torrijo hermano del actual presidente obviamente hermano por parte de padre era el quecher mío en la academia militar ¿eh? panameño boliviano yo le entregué el sable a unos subtenientes bolivianos en fin y cadetes nuestros estudiando en Argentina haciendo posgrado en estudios militares en distintos países del mundo eso fue lo que firmamos con Bolivia que no lo teníamos y lo profundizamos pues lo profundizamos tú sabes que Evo no tenía un helicóptero tenía el gobierno de Bolivia gringo y después que ganó Evo los gringos no se lo prestaron más se lo prestaban al anterior presidente le mandamos dos como parte de la cooperación ¿cuál es la formación? dos helicópteros Cougar con piloto y con toda la tripulación ahora allá inventaron la oligarquía boliviana pero siguiendo el mandato gringo eso salió por la embajada de los Estados Unidos en Bolivia se valieron de ese documento para decir que Venezuela iba a construir bases militares en las fronteras con Paraguay para poner a pelear a Bolivia con Paraguay y alejar a Paraguay de Venezuela todo un plan es el juego del ajedrez del imperialismo y que Venezuela iba a construir una base aérea en las fronteras con Chile y tú sabes las reclamaciones de Bolivia en relación con Chile para tratar de alejar al gobierno de Chile de Caracas y además crear rivalidades en la región es la estrategia divisionista del imperialismo ahora ya eso se aclaró nunca hubo ese pacto militar no tenemos nosotros recursos además para construir bases navales bases aéreas a Bolivia son modestas cooperaciones con países hermanos como tenemos con tantos en el mundo Presidente habla ay perdón este está usted hablando mucho de los gobiernos en donde ha ganado la izquierda pero en este periodo reciente donde abundaron los procesos electorales en América Latina no siempre ganó la izquierda en el caso colombiano y en mi país en México ha ganado la derecha hablaba usted de la de que en la integración debe haber pluralidad pero no todos están interesados en la integración en la misma medida en el caso mexicano por ejemplo pues mucho interés de acercamiento con Venezuela son grados de integración pudiéramos llamar espacios de integración en cada uno de los cuales habrá o hay y habrá una intensidad específica la unión europea comenzó con aquellos tratados del acero y del hierro y del carbón entre dos países y luego de ahí nació la unión mayor que también tiene distintos niveles de integración así va a ser en América Latina así de hecho es yo por ejemplo insisto mucho en el eje Caracas-Brasilia-Montevideo-Buenos Aires para mí en este momento es un eje que tiene un peso y un potencial determinante en la dinámica de integración de Suramérica hablemos de Suramérica que es el espacio más grande de la América Latina integrado un continente prácticamente es un continente la América del Sur es un continente ahora México solicitó ingresar a Mercosur las señales interesantes lo hablábamos en la reunión con Lula Colombia tiene buenas relaciones con nosotros incluso yo lo dije en plena campaña Uribe es mi amigo Uribe vino aquí pocos días antes del referendo y nos hicimos un evento y bueno dijo algo que aquí no le gustó la oposición lo que pasa es que no se atrevieron a atacar a Uribe no no se atrevieron a atacar a Uribe pero Uribe dijo bueno te espero después del 15 de agosto ya nos vemos en Colombia me visitas bueno un mensaje muy claro él sabía lo que iba a ocurrir como sabe y sabe medio mundo lo que va a pasar aquí anoche me llamó Kirchner y Tabaré y bueno y siguen llamando y mandan mensajes Gaddafi me dijeron que dio un discurso allá y dijo los africanos votamos todos por Chávez porque ellos saben lo importante que es Venezuela en el juego de la integración no solo de América Latina sino con África con Asia la mayor parte de los gobiernos de este mundo votan por este gobierno para que continúe este gobierno también está la otra cara de la moneda también en algunas campañas electorales como el caso de mi país México se utiliza mucho su figura la figura de Hugo Chávez para satanizar a la oposición de izquierda y no es el único caso claro es parte del juego del imperio y es parte del juego de las oligarquías de cada país es uno de los temas que yo he decidido llevar a las cumbres de presidente dentro de este tema que ya comentábamos que yo no ando con discursos escritos a veces yo digo cosas que molestan a alguien en una ocasión recuerdo que a Toledo le dije algo y se molestó yo también nos paramos de la mesa ¿se ha arrepentido a usted alguna vez de un exceso por algún impulso en ese terreno? no, no yo creo que las cosas hay que ponerlas claritas me arrepentiría de no decirlas más bien tú no sabes cómo me he arrepentido cuando he tenido algo aquí en el buche como se dice y por alguna razón de falta de tiempo o que pedir la palabra una vez en México pasó que yo tenía que responderle a alguien y Fogg no me dio la palabra en Monterrey sí él no me dio la palabra y cerró y le dije después yo lo llamé y le dije mira has hecho mal le dije has hecho mal tú estabas en la obligación de darme la palabra no que el tiempo está bien ok ahora fíjate entonces que ocurre los asesores gringos contratados por las derechas los partidos de derecha los candidatos de la derecha en América Latina están recibiendo recomendaciones y algunos de ellos toman ese libreto ataquen a Chávez para satanizar a Ollanta el caso Perú con eso matan varios pájaros de un tiro o ellos creen que los van a matar por uno tratar de satanizar en este caso del Perú a Ollanta y por otro en el supuesto de que gane la derecha como pasó en el Perú extrañamente porque ahí pasaron cosas bueno ya se sembraron las cizañas porque con el grado de ofensa que lanzó el actual presidente del Perú hasta contra mí en lo personal un día dijo que yo le pegaba a las mujeres y que por eso bueno yo me había divorciado que yo había abandonado mis hijos que yo no tenía familia hasta ese grado llegó aquel caballero que hoy es presidente ¿cómo crees tú que yo voy a tener relaciones personales? podremos tener relaciones políticas los dos países y comerciales pero personales como para hablar como con Lula no imposible lo mismo pasa con Calderón imposible imposible pero ¿cómo? si es que yo tengo yo me respeto a mí mismo ¿sabes? y yo tengo un concepto claro de la ética entonces en México cayeron también en la trampa bueno no en la trampa para ellos no es una trampa la derecha mexicana lo hace a conciencia llegaron a tal extremo de grosería de utilizar mi figura mi voz montada imágenes que el consejo electoral prohibió allá una cuña después echaron a mi embajador acusándolo de que estaba apoyando a esto o aquello etcétera lanzaron provocaciones a más no poder nunca caímos nosotros en ninguna provocación ahora el señor Calderón es presidente dudoso de México porque es dudoso es dudoso yo no he reconocido mi gobierno no ha reconocido al gobierno de México ellos mandaron una invitación no enviamos a ninguna delegación nos salimos del eje 3 mandaron por ahí que buscáramos no 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 yo dije ya se acabó el eje 3 para Venezuela no hay interés en recomponer las cosas no hay ningún interés porque es una irresponsabilidad que tú como candidato utilices ¿no? el nombre de un presidente de un país y después tú digas como dijo Alan García después al día siguiente dijo no no eso era ayer ahora yo aspiro unas relaciones con Chávez no señor yo si tengo vergüenza el que es un sinvergüenza es él es decir Calderón y García imposibilitaron antes de ser presidente ambos de manera dudosa por cierto unas relaciones cordiales con nosotros que haya relaciones comerciales seguramente políticas seguramente diplomáticas y todo pero relaciones como para la integración que nosotros necesitamos es imposible que las haya están dadas las condiciones recordamos que nuestras repúblicas han querido unificarse desde que recién se independizaron el congreso de Panamá en 1824-26 fue saboteado por el imperio están dadas hoy las condiciones para garantizarle a nuestros pueblos que en esta oportunidad si nos vamos a unir si nos vamos a integrar Jorge hay muchas mejores condiciones lamentablemente cuando Bolívar en aquella época y Bolívar lo entendió no había forma no había no había condiciones era la utopía y Bolívar lo reconoce ¿sabes? en el diario de Bucaramanga él le dice a Perú de la Croix lo que sentía de verdad ¿no? su congreso estaba destinado a fracasar él mismo lo critica y dice el congreso de Panamá parece aquel loco griego que se paraba en la roca a dirigir el a dirigir los barcos en el mar Egeo no sé y él creía que dirigía pero no dirigía nada es como un loco el congreso de Panamá hoy hoy las condiciones han mejorado muchísimo por una parte la debilidad imperialista el imperio norteamericano Mao Zedong lo dijo terminará siendo tigre de papel bastante débil y eso eso es correlativo eso tiene una profunda interrelación la debilidad del imperio es al mismo tiempo la fortaleza de los movimientos que insurgen de todas estas corrientes de todos estos gobiernos que como decía Correa Lula lo decía también oye hace 8 años yo era solo tenía amigos Cardoso fue un buen amigo pero hasta allí hasta allí más nadie Fidel pero sacando a Cuba en la cumbre de las Américas en Canadá yo me quedé solo levanté la mano solo para oponerme a aquel plan imperialista yo le decía a Cardoso Cardoso pero donde está tu discurso porque Cardoso en el discurso en la noche anterior dijo para nosotros el Alca el Alca es apenas una opción nuestro destino es el Mercosur yo lo aplaudí mucho desde entonces habíamos pedido ingreso a Mercosur desde aquel primer viaje a Brasilia yo lo dije públicamente Venezuela quiere ser parte del Mercosur entonces yo le decía Cardoso Cardoso y tu discurso donde quedó porque tú oye tu presidente de Brasil el peso que tiene Brasil como tú te vas eso es imposible bueno solo como ha cambiado hoy la realidad entonces tú ves el mapa político y los presidentes de izquierda que crecen en América Latina y seguirán creciendo son apenas reflejo del surgimiento de movimientos de millones y millones y millones de seres humanos estudiantes jóvenes intelectuales indígenas trabajadores hombres y mujeres no somos hombres individuales aislados que llegamos por arte de magia al gobierno de la república cualquiera que sea entonces las condiciones económicas son mucho mejores Venezuela por ejemplo tiene la primera reserva de petróleo del mundo y ahora con las exploraciones de gas resulta que vamos a pasar a tercero o cuarto lugar en el mundo Brasil se levanta Brasil se ha independizado del fondo monetario Argentina se levanta salió del neoliberalismo ahora Ecuador lo dijo Correa la noche neoliberal comienza a terminar en el Ecuador estamos saliendo a la noche neoliberal en fin las condiciones los liderazgos bueno el aprendizaje de todos estos años cae la unión soviética cae la unión soviética cae el muro de Berlín se levanta el planteamiento del consenso de Washington y los pueblos sufrieron en su propio en su propia existencia con todo rigor el plan imperialista y el plan capitalista entonces no hay nada mejor que la experiencia y el conocimiento para alimentar la conciencia hoy hay una gran conciencia y creciente en los pueblos de América Latina pero el sistema internacional del mundo es menos unipolar o más multipolar hoy que hace 8 años es mucho más multipolar hace 8 años Rusia estaba en el suelo Jorge era la era Yeltsin tú recuerdas lo recordamos la era Yeltsin el capitalismo se abalanzó sobre Rusia la primera vez que yo le pedí a los rusos cuando fuimos a la recorrida de la OPEP sin embargo nos faltaba los países no OPEP pero grandes productores Rusia produce como 8 millones de barriles por ahí va yo fui a pedirle a los rusos que limitaran la producción que trabajáramos juntos con la OPEP también a Noruega también a México etcétera Canadá incluso bueno ¿qué me dijeron los rusos? que eso no estaba en sus manos porque eran las empresas privadas las que decidían el nivel de producción hoy no tú ves a Putin al frente de Rusia y Rusia compitiendo de nuevo con los Estados Unidos en lo económico en lo científico en lo tecnológico hace 8 años hubiera sido imposible hace 5 años que Rusia nos vendiera los helicópteros los fusiles Kalashnikov bueno rompiendo con el plan mandé el imperio de aislar ¿hay plantas nuevas para comprar más armas? estamos revisando con mucho cuidado creo que lo que ahora ya hemos negociado es suficiente en esta etapa lo que nos falta es montar la planta de fusiles la planta de municiones ya dentro de una semana comienzan a llegar los primeros aviones Sukhoi los helicópteros posiblemente a la armada la armada necesita unas patrulleras de mediano alcance hay mucho narcotráfico en el Caribe hemos dado buenos golpes pero nos falta mayor alcance están volando y van a seguir volando en el mercado se consiguen por todos lados no te voy a decir como te voy a decir se consiguen los repuestos y los técnicos y tenemos una gran capacidad quiero plantearle esto mis últimas preguntas entonces termino termino esto Rusia China China es el gigante China es el gigante económico de este siglo India se levanta India el Asia el Asia como un todo Europa yo creo que cada día irá tomando más distancia del planteamiento hegemónico de los estados ya no está Aznar no es lo mismo Zapatero que Aznar la diferencia es abismal etcétera en fin ahí está Francia Inglaterra anuncia cambios se anuncian cambios en Inglaterra y América Latina en mejores condiciones que nunca como 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 un espacio donde se va a formar un polo de fuerza sin duda alguna vamos a volver a Venezuela presidente una de las cosas que más perturba una burocracia es la inestabilidad del funcionario usted ha tenido muchos ministros durante los ocho años ha cambiado ministro de agricultura ministro de información ministro del área económica ministro del área social eso no es un un error usted ha revisado bien eso no es un error de una de la concepción de la administración del estado no depende de cada caso yo te digo que de los cambios que he hecho creo que todos han sido justos cambios necesarios cambios por distintas razones y yo creo que el equipo que he logrado aglutinar o más bien conformar con la ayuda de José Vicente el vicepresidente hoy es el mejor equipo que haya podido tener en todos estos años o sea que ese equipo seguirá en el gobierno si usted es reelecto si usted es reelecto no yo voy a ser reelecto yo manejo realidad no claro la corbata no te llega a robo todavía pero no te puedo responder esa pregunta yo voy a utilizar diciembre para pensar es posible que haya algunos ajustes no solo no solo en las personas que están al frente de las instituciones sino de las instituciones mismas yo estoy trabajando ya hoy le dije hoy veníamos dibujando un cuadrito unos cuadritos en el avión con mi hermano Adán el ministro hablándole a Adán un poco para que me ayude y vamos a llamar a una comisión un equipo para una nueva armazón del estado porque yo me he puesto a pensar y ayer me decía un gobernador presidente oye mire esto y la burocracia usted aprobó este proyecto hace no se cuantos meses que vino aquí porque yo voy y veo todavía unos ranchos ahí bueno y yo no aprobé el presupuesto sí presidente pero es que para que eso llegue aquí mire después que usted firma eso pasa para la asamblea eso pasa para el decreto eso pasa por allá para que suelten el dinero por partes entonces mandan una partecita y hasta que no viene la verificación no mandan la segunda parte en fin la burocracia nosotros no hemos desmontado todavía la forma burocrática de la cuarta república yo la voy a pulverizar no solo al al adversario la vieja arquitectura hay que pulverizarla entonces yo estoy incluso pensando bueno tienen que ser cuantos ministerios incluso tienen que ser ministerios esa estructura clásica del ministro los viceministros y tal o cual porque estoy haciendo estudios comparados de sistemas políticos de otras épocas de esta época de otros países América Latina de Asia para buscar una nueva arquitectura del gobierno la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales regionales no el papel de las corporaciones de desarrollo por ejemplo en fin es una revisión general lo que vamos a hacer después de la elección usted podría o tiene pensado promover la reconciliación del país porque vamos a salir fracturados va a salir fracturados la sociedad venezolana ¿cómo integrar las fuerzas políticas en función del diálogo y en función de que el gobierno gobierne la oposición pero que haya una especie de reconciliación que no haya esas confrontaciones permanentes? antes de la respuesta presidente y amigos del panel me indican que estamos ya en los minutos de aterrizaje ahora si en los minutos de aterrizaje así que en estas postrimerías hasta la una una suerte de último planteamiento hasta la una ya se lo hice puede ser hasta la una si señor hablamos si fíjate Eduardo Carlos desde que yo llegué a presidente recuerdo un discurso que di en el Ateneo al día siguiente no la misma noche fue al día siguiente una rueda de prensa llamando a la concordia yo le di esta mano a Carlos Andrés Pérez compadre cuando fui a juramentarme estaba Carlos Andrés Pérez en la primera fila él era senador pasé a uno por uno señor Pérez señor senador bueno los gobernadores la mayoría eran adecos recuerdo otros copellanos el cura Calderón era gobernador del Táchira ahí en el salón de gobernadores eso debe eso debe estar grabado pidiéndole proyectos vamos a trabajar lápiz el salafeo ¿cuál era? bueno todos 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 el apureño aquel señor ¿cómo se llama? Lipa Lipa todo Guillermo Cal el señor aquel adeco que yo lo conocí de gobernador cuando yo era mayor allá en la brigada de cazadores él ya era gobernador y nos conocimos etcétera bueno llamándolo vamos a trabajar a mí no me importa que usted sea adeco que usted sea copellano vamos a echar para adelante el país ajá Fede Cámara en este mismo salón infinitas reuniones hasta los invité a varios viajes a varios viajes entonces era presidente Fede Cámara ya ni me acuerdo en aquel entonces era Natera después le entregó a otro señor que es de Monaga muy adeco él pero también casi ni hablaba pero bueno lo invitaba a veces no tenía muchas cosas que hablar con él le preguntaba cosas yo era muy parco pero lo invitaba a viajes a reuniones el mismo Carmona aquí lo invité y vino y nos reuníamos en el salón de ministros con los gabinetes económicos tal político Fede Cámara los medios de comunicación yo fui a todos los canales Carlos a ustedes les conta y hasta después del golpe vuelvo a repetir la pregunta que tú me hacías los volví a llamar y vamos a sentarnos yo desde ahora mismo seguro como estoy como diría Walt Whitman aquí estoy yo y este misterio seguro con la más segura de las certidumbres de que el domingo 3 es decir pasado mañana ya hoy es primero el pueblo venezolano la gran mayoría del pueblo me va a reelegir como su presidente yo lo que hago es un llamado a que los demás que no voten por mí reconozcan eso presidente porque ahí está perdóname la clave que ellos reconozcan eso y que con las diferencias que tengamos bueno trabajemos cada quien ocupe su espacio en el marco de la constitución y la ley así habrá concordia nacional ahora termino un nuevo pacto de punto fijo no jamás 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 porque eso le hizo mucho daño al país yo no tengo previsto un gobierno de amplia base la oposición hacer oposición y nosotros hacer la revolución y eso es posible es posible que vivamos en concordia yo creo que sí respetando las normas del juego democrático presidente un poco en el contexto de tu planteamiento Carlos de un llamado a la conciliación imaginemos ese escenario un triunfo suyo y un Manuel Rosales que reconoce por todo el medio de la calle su victoria algún gesto alguna acción pública de Hugo Chávez para Manuel Rosales en un escenario de esa naturaleza ya como eso es lo que va a ocurrir no tengo duda ya yo dije hace pocos días aquí esta puerta está abierta un café un desayuno una conversación si el ex gobernador se convirtiera en un líder responsable de oposición bienvenido sea mira Rosales cuando era gobernador varias veces yo fui allá en una ocasión incluso fuimos a repartir unas tierras lo invitamos él fue empezaron a pitarse y yo hice un llamado a la gente es el gobernador vamos a respetarlo a usted no le gustaría que yo vaya a un sitio y me piten verdad es el gobernador después hace como dos años fuimos a inaugurar a poner la primera piedra del campo este industrial que ya inauguramos Ana María Campos estamos fabricando ahora las inyectadoras y todo eso que aquí todo se importaba ahora ahora el país entró en una una plataforma sólida para el lanzamiento del proyecto industrial venezolano eso está comenzando a ocurrir por eso es que hay mucho trabajo hasta el 2021 entonces como no y fuimos juntos vimos el problema de la lemna y conversamos y tal después bueno tomó distancia se retiró de las elecciones sin ninguna razón bueno deslindo volviendo a caer en la actitud golpista desestabilizadora ahora si él asume una derrota que que bueno que pudiera ser una victoria para una oposición que se aglutine porque tú ves aquí aquí Salas Romer después de las elecciones se fue para Estados Unidos y la oposición quedó en desbandada entonces caen en manos a veces de dueños de televisores que no tienen ni idea de lo que es la política a veces de empresarios que no tienen ni idea de lo que es la política de fascistas entonces no se quedó sin sin dirigentes aquella oposición o los viejos carcamales de la política luego pasó lo mismo con Francisco Arias Cárdenas mi buen amigo Francisco él después de aquel aquella incursión en filas de la oposición igual desapareció el escenario y la oposición se volvió hecha pedazo luego el referéndum los unifica Chávez yo los unifico yo unifico la oposición y ellos no consiguen un dirigente que los unifique tampoco esa no es mi tarea unifica la oposición no me pidan más no que los unifique algún líder si es el ex gobernador bueno que ahora tiene que trabajar para llegar a gobernar un país no son tres meses antes que ahora me voy a caminar por un barrio y voy a inventar una tarjeta el plus ultra del populismo que detrás de esa tarjeta está el plan de privatizar PDVSA eso es sencillito no eso no se va a lograr en tres meses vaya compadre como yo te lo dije un día voy al poder y me fui por las calles de Venezuela casi cinco años cinco años a trabajar a discutir a conformar un partido bueno y aquí estamos y a lanzar un proyecto eso no se hace en dos meses de manera improvisada es imposible hacerlo es que él habla de la tarjeta hablando de la tarjeta en un programa que estuvo conmigo dijo que con los reales 36 mil millones que Venezuela gasta dice en el exterior financian tres años la tarjeta la negra ¿con cuánto? con 36 mil millones de dólares bueno eso es una demostración de la gran ignorancia ¿no? de la grandísima ignorancia que puede tener quienes lo acompañan este ex gobernador no tiene ni idea de lo que está diciendo ¿eh? detrás de eso lo que está es el plan de privatizar PDVSA pero olvídate eso eso es imposible los que tengan esa tarjeta vayan viendo donde la guardan como recuerdo hay un chiste por ahí de alguien que fue a un cajero ¿tú oí te chiste? no ¿cuál es? la persona que mete en el cajero y le responde la voz de la computadora no sé qué más usted aprieta no sé qué que vamos para el 2021 no se puede contar eso a pesar de que ya pasamos la media hora usted tiene fija usted tiene fija la fecha aprieta que vamos para el 2021 en el 2021 tendrá saldo usted tiene fija la idea de 2021 usted piensa reformar la constitución para llegar hasta el 2021 cambiar la asamblea cambiar gobernadores hacer una la discriminación de poderes como han planteado el 2021 tú tienes que saber por qué yo coloqué ahí en la flecha temporal 2021 es el bicentenario de la independencia es decir del carabobo del sello de la independencia usted pierde a ser presidente para esa flecha no yo no tengo planes para hacer si yo pierdo pasado mañana me voy y te voy a decir algo claro yo voy a ganar y voy a gobernar seis años más y nada más no te puedo responder esa pregunta porque depende de la circunstancia Yo lo he dicho. Voy a repetir esto, Carlos, porque lo he dicho hace como unos meses atrás y no lo repetí más. Y yo creo que es el momento cuando estamos a cinco horas del fin de la campaña para decirlo. Si la oposición sale con una marramuncia el domingo, es decir, pasado mañana, de inmediato yo convoco el referéndum. De inmediato comenzando el nuevo periodo, 2 de febrero, así como convoqué el 2 de febrero el referéndum para la constituyente, si ellos salen con la marramuncia, yo lo dije, si se retiran, ya parece que no se retiran. Si salen acusándonos de fraude y que nos robamos las elecciones y que desconocen al presidente y tal y no sé qué más, que vamos a ir a las cortes internacionales, si tratan de ir por la guarimba o lo que sea, yo lo dije y lo cumpliría. Ya tengo el decreto listo para convocar, porque sería mi respuesta, ante una oposición tan irresponsable. Sería el contraataque político, pues. De inmediato, el 2 de febrero, convoco el referéndum para preguntarle al país si quieren que cambiemos la constitución para que haya reelección indefinida. Si no salen con la marramuncia, sería cuestión de ir midiendo. Yo soy de los que piensa como emparan este Carlos. ¿Y no quieren que llaman? Sí, no quieren, yo tampoco. Fíjate, los que dicen que Chávez concentró todo el poder, que es un dictador, etc. Ocho años voy a cumplir aquí. En esos ocho años, cuatro elecciones, contándolas de pasado mañana, en torno a mi permanencia, a mi llegada o permanencia aquí en el gobierno. Cuatro elecciones en ocho años, es decir, a raíz de dos, o de una, cada dos años. Las elecciones en el 98, en la re-legitimación del 2000, el referéndum revocatorio y esta de pasado mañana. En ocho años, cuatro preguntas al país en torno a la presidencia de Hugo Chávez. Si yo continuara aquí hasta el 2021, el 2030 primero, sabrá Dios. No le puede pasar cualquier cosa. Además, además, yo le recuerdo con mucha frecuencia a los muchachos que andan conmigo de seguridad, a los pilotos de los helicópteros, a los pilotos de los aviones. Les digo, ustedes no se olviden que andan con un condenado a muerte. Que hay mucha gente que quiere verme muerto. Entonces, digo yo aquí muy, muy desde mi corazón, un hombre que puede encontrar la muerte en cualquier descuido, ¿qué planes de eternizarse en el poder puede tener? Si puede conseguir la muerte mañana. En un descuido de un avión, de un helicóptero, alguien que se infiltró en la masa. Yo ando, yo ando sin... ¿Qué le hace pensar eso? ¿Sabe que yo ando sin chaleco? ¿Qué le hace pensar eso? Yo me encaramo en ese camión y ahí hay miles de personas. Y yo ando hasta sin chaleco. Porque yo no tengo límites al respecto de eso, ni temores. ¿Qué le hace pensar eso? Lo han intentado matar, le han disparado a la caravana. ¿Qué indicios tiene de que existen planes serios para matarlo? Indicios. El más fuerte de ellos es el 11 de abril. El 11 de abril mi vida estuvo ahí, ya te lo dije. Unos soldados que saltaron de la oscuridad con un fusil. Si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Pero yo le vi la cara a mis asesinos, a los mercenarios que mandaron para que me asesinaran. Y bueno, nada más que Pat Robertson dijo al mundo lo que han hablado en la Casa Blanca. Carlos, si yo me descuido, si los pilotos de mi avión se descuidan, o de los helicópteros en los que ando, o la seguridad se descuida, yo soy un hombre muerto. Me envenenan. Yo, por ejemplo, ayer me lanzó una muchacha, me lanzó una naranja. Toma Chávez, yo la agarro. De inmediato ya estoy acondicionado. Yo quisiera delante de ella incluso abrirla. No puedo. No puedo. ¿Por qué hay gente...? ¿Usted anda armado en ese estado de aprehensión? ¿Usted anda armado? No, 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 no tengo armas. No tengo armas, los muchachos andan armados. Pero yo vivo tranquilo. Yo estoy de verdad, 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 me puse en manos de Dios. Él sabrá, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a vivir? Así lo saben mis hijos y lo sabe el mundo. Ahora, yo tengo fe en que nunca lo logren. Han tratado de hacerlo. Hemos descubierto planes. Hemos descubierto gente. En reuniones. Hemos hasta ahora neutralizado cualquier intento. Y tengo fe en que lo seguiremos neutralizando. Presidente, usted habla de un peligro latente. Desde cualquier lugar del mundo o de Venezuela. Pero hablando sobre la pregunta que tocaba, Jorge, su mensaje de convocatoria al amor. ¿Cómo percibe usted el amor del pueblo para usted? El sentimiento popular. Por ejemplo, más allá de las formalidades de su vida, usted podría ir hoy en día a un juego Caracas-Magallanes. Eso por lo que usted enloquece, eso que significa para usted una tan grande pasión. ¿Se puede dar ese lujo? ¿Tú te refieres a esos juegos que montan en épocas de campañas electorales, donde compran entradas y por miles y entonces llevan gente? No, no, me refiero a cualquier momento donde no haya campaña. Uy, puedo ir perfectamente. Claro, puedo ir con las restricciones inmediatamente obvias. Yo no puedo ir al estadio universitario como iba antes. Me gustaría no solo ir a ver un juego, más que a ver un juego a jugar. A jugar al béisbol o a un estadio de fútbol. Sí, ahora, Hugo Chávez sentado, ahí, en un ambiente abierto, ya tú comprenderás que hay una situación anormal. Aquí hay gente en Venezuela que se ha encargado... ¿Pero anormal desde la posibilidad de un disparo o de un abucheo, por ejemplo? El abucheo sería lo de menos. No le tengo miedo al abucheo ni a nada. Yo una vez fui a una... Cuando salí de la cárcel, Omar Mesa, que en paz descanse, me dijo, presidente, la Feria de San Sebastián. Y me fui para allá. Y dio la casualidad que iba entrando Carlos Andrés Pérez por aquella puerta y yo por la otra. Y bueno, el abucheo, la mitad abuchó a Carlos Andrés y la otra mitad a mí, o no sé, pero ahí fue una pita estruendosa. Él dijo que era a mí. Y yo dije que era a él. Al final fue a los dos. Entonces, un abucheo. No, no se trata de un abucheo. Se trata de que ir, que yo vaya a un juego, a una discoteca. Es la pregunta que me hacías hace rato. Ir a una playa. Yo quisiera. Y saludar a una discoteca, a un lugar nocturno, a caminar, a trotar. Bueno, no, yo tengo que hacer eso casi que escondido, hermano. Porque estoy obligado a cuidar mi vida. ¿Sabes por qué? No solo por mí. Ya yo viví. Solo que si a mí me llegara a pasar algo, aquí se prendería un verdadero caos. El 11 de abril, el 13, cuando los helicópteros entraron por lo que llaman el cañón del diablo ahí, era madrugada. Los pilotos, ¿no?, muy bien entrenados. Nos vinimos. Baduel me llamaba, me llamó a la horchila y el general García Montoya, los dos. Me esperaban en Maracay porque me decían, y tenían razón, mire, en Caracas todavía la cosa no está nada segura, presidente. Véngase a Maracay que aquí estamos con el pueblo en la calle y no hay ningún riesgo. Yo le dije a los dos, no, hermano, yo voy a Miraflores. Yo voy al símbolo del poder, pues. Yo no puedo ir a Maracay. Cuando entramos por ahí, vi no sé cuántas columnas de humo. Yo dije, Dios mío, están quemando a Caracas. Yo no sé qué hubiera pasado. Yo no soy imprescindible, solo que hay una circunstancia en este momento en Venezuela. Yo no sé qué hubiera pasado, Carlos, si yo no aparezco. O aparezco muerto el 13 de abril. Yo no sé si ustedes estarían aquí tranquilos. Quizá esto lo hubieran quemado. Como no sé qué pasaría, y eso es lo que me motiva más a cuidar mi vida. Si mañana alguien me da un tiro, bueno, yo creo que aquí vendría una guerra civil. Presidente, cinco minutos. Entonces, por eso estamos obligados a vivir. A vivir, a vivir, y el domingo a triunfar, y a continuar en paz construyendo una Venezuela. Quedan cinco minutos. Venezuela de todos. A ver. Presidente, hace pocos días estuvimos en una comunidad muy humilde del municipio de Sucre. Y allí hicimos una especie de asamblea de ciudadanos, porque la gente tenía necesidades que quería comunicar. Y varias personas nos dijeron lo siguiente, y yo quiero expresárselo a usted. Nos dijeron, el presidente siempre habla con nosotros. Cuando hace transmisiones, cuando hace cadenas, todos los domingos era lo presidente. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para hablarle al presidente, para que él nos escuche? ¿Cómo podemos tener un canal de comunicación para que el presidente no solo nos hable a nosotros, sino que también nosotros podamos comunicarnos con él? Yo le dejo esta reflexión de ellos para que nos dé alguna luz al respecto. No, seguramente eso me va a ayudar mucho a alimentar lo que ya comenté hace un rato. El cambio de la armazón, de la estructura. En verdad yo me quejo mucho de la incomunicación, ¿no? Y de los canales que son obstruidos de distintas maneras. Tú sabes que yo leo mucho a Reaza, Jorge, Últimas Noticias, Bea, también en Nacional y en Universal, y veo cartas del público, y ahí me mandan muchas a mí. Y yo las saco, llamo, busco. Busco distintas maneras. Ahora, en la nueva etapa que viene, yo así me comprometo, ya que tú me traes eso, yo sé que es una queja de nuestro pueblo, articular distintos mecanismos para oír a los venezolanos, a través de asambleas, comunicaciones escritas, telefónicas. Hay mil maneras, y sobre todo ahora que tenemos, bueno, tú sabes, uno de los avances del país es que hemos democratizado la informática y el Internet, y tenemos ya cerca de 400 infocentros. Esa es una de las maneras. Cartas, mensajes, etc. Asambleas populares. Se requiere una nueva estructura, pero sí, es una necesidad. Estoy consciente de ello. Hablaba usted de que en estos ocho años se logró desactivar una bomba por las presiones sociales, por la violencia generada por las políticas de exclusión de los gobiernos anteriores. Ahora, con este proyecto de construir este poder popular o comunitario del que ha estado hablando, qué es lo que se construye en este sentido o qué es lo que se desactiva en el sentido de las tensiones y las fricciones que han salido a lo largo de esta entrevista todavía existen entre los venezolanos. Yo creo que uno de los factores que llevó a Venezuela a convertirse en una bomba que explotó fue la desesperanza del pueblo. El no ver caminos posibles. El pesimismo colectivo. Tú sabes que el pesimismo en una persona puede llevarla incluso al suicidio, la depresión. Aquí había, Blanche, una depresión colectiva y un falta de caminos a la vista y además una situación de atropello permanente. El pueblo no solo no era oído. Yo tengo muchas formas de oír al pueblo. Quizás no directamente, a todos, todos quisieran a veces, pero tengo muchas maneras de oírlo. Pero en ese tiempo no solo no se oía al pueblo. Sino que cuando él quería hablar es como el niño que quiera decirte algo, papá, y tú le des un golpe por la cabeza. Se va a terminar revelando ese niño aunque te quiera mucho y sea tu hijo. Así pasa con una persona. Así pasó con millones de personas. Porque no solo se trata de la situación de pobreza. No. Los pobres en Venezuela siguen siendo muchos aunque como tú sabes la pobreza extrema era de 21% hace 8 años. Hoy está en 10% y vamos rumbo a pobreza cero, a miseria cero. Sino que, bueno, ahora los pobres tienen médicos, medicamentos gratuitos, tienen educación, escuelas bolivarianas, hasta internet gratuito, salud, educación, atención, no se les atropella con excepciones que, que bueno, que nosotros siempre tenemos que castigar como el caso aquel de los mineros allá. Bueno, ahí están presos los militares que cometieron ese gravísimo error y más que error un delito. Entonces, ahora el pueblo tiene optimismo. Somos uno de los países más optimistas en América Latina medido por encuestadoras internacionales hasta uno de los países más felices del mundo decía una, una encuestadora norteamericana hace poco que están midiendo la felicidad no sé cómo la medirán pero en fin, aquí hay eso que tú ves en la calle es júbilo y eso no es por Chávez no, eso es porque hay una esperanza nacional una fuerza muy grande de optimismo eso hace imposible que el país se vuelva a convertir en una bomba. Ahora, si aquí llegara un gobierno si yo pasado mañana confundiendo lo que debe ser la concordia llamar aquí a los viejos carcamales de la política a la oligarquía y les dijera vamos a hacer un gobierno de amplia base y entonces le diera unos ministros el ministro de finanzas a la oligarquía tal el ministerio de no sé qué más y compusiera un pacto de punto fijo lo recompusiera y entonces el pueblo se le eliminara barrio adentro volviera el atropello y la persecución y la represión se liberaran a criterio del llamado mercado los precios de los alimentos se eliminara por tanto mercal porque en un gobierno como los anteriores mercal era imposible ¿por qué? porque se imponían los intereses privados aquí uno mandaba un presidente mandaban los intereses privados de la gran oligarquía que monopolizó la producción de alimentos el procesamiento de alimentos y la distribución de alimentos mercal era imposible porque lo impedía a los intereses de la oligarquía un programa de mercados populares incluso que funcionaba ahí en la vida Luis Herrera arregla esto tú eres buen amigo de él yo le tengo afecto al doctor Herrera yo lo he imitado una vez me metí en un lío porque lo estaba imitando ¿cómo era? bueno que arranca berrotarán una vez un coronel me oyó usted está loco teniente una vez hablamos un rato Luis Herrera y yo cuando se bautizó una novela de Ramírez Cubillán que se llama Pequeña Venecia que es la novela una novela basada en la vida de Pedro Pérez Delgado aquel maizante allá está el maizante el abuelo de mi madre bueno hablamos un rato fíjate entonces yo decía si un incluso si yo si yo a partir del 4 creyendo que ya tengo controlado al país que lo tengo embrujado y que van a hacer lo que yo diga si cometiera yo ese gravísimo error y entonces aquí hiciera un acuerdo con el diablo le vendieron el alma al demonio y venga el fondo monetario y vamos a liberar los precios y vamos a entregar al mercado todo esto se acabó etc se volvería a activar la bomba de tiempo y ahora con más fuerza porque ahora hay más conciencia y organización popular y comunitaria llegamos a la 1 de la mañana ¿usted cree en brujo? brujo de que vuelan vuelan no creo en ellos pero a veces uno tiene que uno tiene que hacer así en los avalados llegamos a la 1 de la mañana y estamos llegando al llegadero un mensaje final un mensaje final porque aquí bueno acá estamos señas un mensaje final ya en la brevedad pero hablando de un mensaje final usted leyó la entrevista que Ramonel hizo a Fidel Castro la estoy leyendo porque es larga hay una parte donde Ramonel le pregunta si la revolución es destruible él dice no la podrían destruir los gringos pero el hombre la puede destruir nosotros mismos podemos destruirla y entonces habló de que la pueden destruir con la corrupción entre ellos mismos y citó el caso de un carro Volvo que él siguió una madrugada que iba un tipo un carro Volvo de 50 mil dólares y cuando lo detectaron el tipo iba a ver la novia entonces ¿de dónde sacaste el carro? entonces descubrió la mafia los gasolineros los nuevos ricos de Cuba a eso se suma que los griegos decían que el ascenso de las sociedades se mide por el progreso moral no por las obras materiales y la corrupción golpea mucho y usted lo dijo esta mañana en una pregunta y fue una de las causas de la muerte de lo que se le llama la cuarta república usted se montó sobre esa bandera ahora en su gobierno hay casos de corrupción ¿cómo va a hacer usted en el próximo gobierno si gana las elecciones para realmente si no eliminar el caso y no barrer la corrupción controlarla? ¿cómo hacer modificar los tribunales reformar las leyes judicieras? ¿qué hace? ¿cuál es? hay que revisar hay mucha corrupción hay muchos nuevos ricos bueno de todos modos te voy a decir algo incomparable con lo que aquí hubo por eso incomparable estamos de acuerdo pero usted se montó en esa bandera claro oye hemos dado una batalla bien fuerte aquí mismo aquí mismo yo recuerdo un ministro que yo tenía aquí que después terminó siendo alcalde mayor golpista que aquí quería venir a hacer negocios le dije no aquí no voy a venir a hacer negocios me lo dijo la casa militar un muchacho mira aquí vienen a hacer negocios usted está aquí trabajando que ellos están allá es conversando negocios y gente muy cercana a mí que ha terminado siendo hasta enemigos porque yo me he opuesto a qué a dar crédito el editor o con dueño de un diario de circulación nacional quería que el banco industrial se lo diéramos a gente suya para tener crédito a tasas preferenciales para hacer unos hoteles en Margarita o terminarlo que los estaban construyendo no ese banco no es para eso si está es quebrado por el amor de Dios tenemos que rescatarlo y lo hemos rescatado en buena manera ahora ciertamente la corrupción Fidel lo comentaba si esta revolución tiene una amenaza dice Fidel y con valentía asume la lucha contra la corrupción y ahí también es cuando dice el hombre el hombre es perfectible pero nunca será perfecto se trata de la lucha moral que es una lucha permanente contra las tentaciones contra las debilidades humanas contra los vicios hay vaya la lluvia de antivalores con que el capitalismo todos los días bueno baña a los pueblos yo recuerdo una cuña que veía en televisión y la llevaba a los muchachos de la academia militar cuando les daba clases de liderazgo que era una cuña destructiva de los principios éticos era un carro lujoso era un caballero bien parecido y bien vestido y era una dama muy hermosa con las piernas casi al aire y entonces se sentaba y salía el carro ni una palabra los líderes del futuro el lujo el materialismo capitalista eso desmorona la moral de un pueblo que tiene contra las piernas de malos nada son muy bonitas pero más allá de eso más allá de eso el lujo es decir para ser un líder tú tienes que tener un carro último modelo la propaganda era del vehículo no de las piernas pero mucha gente le achaca a la revolución actual la presencia de oportunistas o de gente que ni siquiera está comprometida a fondo con la ideología y se vale de recursos incluso del tema de la corrupción para andar en carros de lujo usted que piensa al respecto usted está de acuerdo con que eso existe o es un invento no hay de eso y es lo que digo batalla permanente si algo debo hacer yo como parte de esa nueva era es profundizar mi cuidado directo y personal sobre ese hecho pero no solo el personal pues se trata de un sistema que no no se ha colocado al nivel necesario de eficacia para luchar contra un vicio tan profundo que como yo lo dije hoy no solo es del gobierno el sector privado el sector privado la sociedad toda por ejemplo cuando hace poco me llegó aquí una denuncia y mandé a investigar y era verdad una casa de alimentación en un barrio pobre Mercal que tiene un proyecto que le está llegando ya a casi 15 o 12 millones de personas uno de ellos son las casas de alimentación que se les da la comida gratuita a 200 personas de los más pobres que hacía una señora pobre es ella bueno en vez de utilizar la comida toda al 100% apartaban una parte para venderla entonces son esos vicios que permearon hasta lo más profundo de la sociedad o en las universidades que se les da un presupuesto y detrás de la autonomía está bueno la corrupción listas de profesores que no existen becas que no dan tú que estás por ahí ahora en eso has descubierto cuántas cosas en Fundayacucho el amiguismo etc de todo eso hay en la villa del señor ahora yo invito al país nacional a que nos pongamos y yo al frente con más rigor a luchar contra ese vicio porque es una amenaza para cualquier proyecto es una amenaza lo de Facebook una última pregunta presidente burocratismo y corrupción presidente dos enemigos infiltrados que son profundamente contrarrevolucionarios en este sentido que tan lejos o que tan cerca estamos de tener una sociedad de hombres nuevos de mujeres nuevas de la que hablaba el Che Guevara yo creo que este siglo la tendremos no será perfecta pero vamos caminando hacia ella y ese es mi mensaje como ustedes me dicen mensaje final por esta noche por esta madrugada ¿y quién no se casa Chávez? ay ¿casarme para qué? ¿casarme para qué? no he pensado si me enamoro tiene que ser un amor frenético un frenesismo no hay nada en ese tema no hay planes en este momento yo tengo 52 años soy un muchacho pudiera casarme otra vez mira como me está mirando mi hija de reojo allá entonces no sé si más adelante pudiera casarme lo que estoy descomprometido en verdad más allá de lo que uno dice con un proyecto y con un país eran cosas personales que pudieran subir yo de repente te invito un día de esto presidente ¿tú estás casado? sí claro ¿cuántos hijos tienes? seis saludo a tu esposa ¿tres nietos? tengo seis nietos seis nietos yo llevo dos nada más voy a alcanzar bueno no yo solo ya tomé pedías gracias a Carlos gracias a Blanche gracias a Jorge gracias a ti Eduardo y a todos los muchachos de las cámaras y todo el equipo gracias a Bardazano por estar aquí también a Camero saludo a todos allá la familia al equipo en sus respectivos empresas ahora yo espero no tener que no tener que tomar ninguna acción contra ningún canal y que no sería yo sería la ley pero fíjense al país una y diez de la mañana ya llegó diciembre primero de diciembre tenemos este diciembre con la circunstancia especial de que haya elecciones presidenciales pasado mañana el mundo ni se acaba el 3 de diciembre yo creo que comienza otra era así lo creo firmemente creo creo rotunda y plenamente que la revolución va a ganar la mayoría va a votar por Chávez de todo modo usted vaya a votar por quien por quien quiera eso sí respetemos los resultados y el día domingo a esta hora estaremos de júbilo habrá concluido un proceso democrático más de elecciones de un presidente de todas maneras hay que esperar el último out hay que hacer el último out yo lo haré será un fleicito al pitcher un fleicito al pitcher que está que Magallanes pierda con un equipo de esos pequeños o Pastora Loyano por ejemplo una paliza de esas tú sabes que en este caso es imposible aquí en esto no hay sorpresas posibles no hay sorpresas posibles en verdad aquí no hay sorpresas el mundo lo sabe solo yo pido que aceptemos los resultados esperemos que el CNE anuncie los resultados hay un sistema transparente apoyemos las instituciones al CNE al plan república vayamos en paz si usted tiene un familiar que va a votar contra Chávez no importa quiera lo igual un vecino un vecino vayamos con amor y con fe en el futuro de Venezuela Venezuela la hemos sacado del abismo ahora vamos a relanzarla a un nuevo piso superior le agradezco mucho muchísimas gracias por recibirnos en su despacho esta es su casa muchísimas gracias gracias a Blanche Petrich de Telesur agradecido a Jorge Arreaza internacionalista venezolana de televisión a Carlos Croes de Televen y bueno en definitiva venezolana de televisión Telesur Televen Vive TV Asamblea Nacional TV La Tele la red de televisoras y emisoras de radio comunitarias del país y Venevisión a nivel internacional también pudimos llegar gracias a Telesur y Venevisión continental y por supuesto gracias a ustedes que están ahí hasta esta hora pendientes de nosotros para luego buscar el descanso de la madrugada hasta una próxima oportunidad desde el Palacio de Miraflores en este programa especial también se despide Eduardo Rodríguez Yoliti de Benevisión yoliti de Benevisión Gracias a todos por ver el video